... Amigos televidentes, la vista argumentativa para discutir todo lo relacionado a la ley de retiro de la adjudicatura es lo que estaremos presentando para ustedes en breves minutos donde se estará desde aquí, desde el Tribunal Supremo de Puerto Rico llevando a cabo la misma este foro permitió que los medios de comunicación luego de una negociación a través de los gremios televisivos, radiales de internet, así como todos los gremios periodísticos poder transmitir para ustedes a través también del grupo de fotoperiodistas que componen precisamente esta asociación transmitir y llevar a cabo este momento histórico que representa poder llevarlo a ustedes a través de la pantalla a través en este caso de Puerto Rico TV, Noticias 24 7 esta vista donde se estarán discutiendo aspectos fundamentales relacionados precisamente con el efecto que traerá el aspecto de retiro en términos de estos jueces asociados que es del máximo foro judicial de hecho hay expertos que han opinado en diferentes participaciones y cuestiones en torno a que estos jueces del máximo foro judicial no les aplica de alguna manera lo que son los cánones de ética pero esto no significa que durante esta reunión esta vista argumentativa se pueda dilucidar cuáles son los parámetros a seguir reconociendo pues la separación de poderes el efecto que puede tener el gobierno como instrumentalidad y toda la discusión del tema que se pueda estar discutiendo en este aspecto también hay que reconocer y esto no podemos dejar pasar lo que el alto foro judicial anoche se pronunció en torno a la implantación de la reforma al sistema de retiro de maestros que es otra situación que está paralelamente desarrollándose y que tiene que ver también con el aspecto de los retiros en este caso ya vamos a pasar a la vista argumentativa el gobierno de puerto rico comienza su vista oral hoy miércoles 15 de enero del 2014 a las 9 y 55 am favor de sentarse y permanecer en silencio muy buenos días a todos y a todas bienvenidos aquí al tribunal supremo a esta vista oral que estamos celebrando señora secretaria tendría la movilidad de leernos el calendario para el día de hoy si señor juez presidente el calendario señalado para el día de hoy es la vista oral en el recurso de certificación número CT 2013-21 que comprende los casos consolidados de Germán J. Brau versus Estado Libre Asociado de Puerto Rico de Honorable Sonia Ibet Pélez Colón directora administrativa de los tribunales y asociación puertorriqueña de la judicatura versus Estado Libre Asociado de Puerto Rico y secretario de justicia de Puerto Rico muchas gracias pero hoy es un día histórico para Puerto Rico pues es la primera vez que el tribunal supremo permite, autoriza la transmisión en vivo de todas las incidencias de una vista oral precisamente la vista de hoy está revestida de un alto interés público por tratarse de un tema de gran envergadura constitucional los jueces y juezas de este tribunal tenemos la delicada tarea de pronunciarnos sobre la constitucionalidad de la reforma del sistema de retiro de la judicatura aprobada el pasado 24 de diciembre por el gobernador de Puerto Rico honorable Alejandro García Padilla debido a que dicha ley afecta a todos los jueces el pasado 31 de diciembre invocamos la regla de necesidad para atender esta controversia cuando certificamos la reclamación presentada por la asociación de la judicatura la asociación puertorriqueña de la judicatura la regla de necesidad requiere que los jueces participen en la decisión de un pleito en el que tengan interés cuando no sea posible sustituirlos para asegurar que las partes involucradas cuenten con un tribunal al cual llevar su reclamo como expresó la corte suprema de New Jersey en una situación similar y cito la regla de necesidad prohíbe la descalificación de toda la judicatura para atender un caso aun si existiera alguna percepción de que el resultado estará matizado por el interés personal debemos revisar esta controversia de importancia constitucional de manera justa e imparcial otras cortes han hecho lo mismo no estamos haciendo nada distinto en esta ocasión y termino la cita de la corte suprema de Nueva Jersey en el caso de Pascales del año 2012 en el caso que hoy nos ocupa estamos obligados a invocar esta regla si todos los jueces y juezas de este tribunal nos inhibiéramos dejaríamos a las partes en un foro judicial al cual acudir para defender sus respectivas posiciones y abdicaríamos a nuestra responsabilidad constitucional de ser los últimos intérpretes de la constitución no olvidemos que nuestra ley suprema al igual que la de Estados Unidos dispone un sistema republicano de gobierno con tres ramas y es en la rama judicial que se le delega la responsabilidad de adjudicar los casos y controversia comprendemos que algunos cuestionen nuestra decisión de intervenir y adjudicar esta controversia pero la rama legislativa y la rama ejecutiva nos han puesto en una posición muy difícil al aprobar la reforma en cuestión sin embargo usted de las partes aquí y el pueblo de Puerto Rico puede confiar en que resolveremos esta controversia imparcialmente a tenor con lo dispuesto en la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico así pues en este estrado estamos presentes los compañeros la compañera jueza asociada señora Fíol Mata a mi derecha la compañera jueza asociada Rodríguez Rodríguez a mi izquierda mi compañero jueza asociado señor Martínez Torres a mi derecha mi compañera jueza asociada señora Pavón Charneco a mi izquierda mi compañero y mis compañeros jueces asociados Cortov Caravaggio a mi derecha Felipe Cintrón a mi izquierda y Estrella Martínez a mi derecha no se encuentra presente en esta vista el compañero jueza asociado señor Rivera García a quien excuso en el día de hoy y quien me ha solicitado que lea las siguientes expresiones que voy a proceder a leer en el día de hoy tenemos ante nuestra consideración un asunto de alto interés público y una controversia que supone la evaluación de principios constitucionales de alta preeminencia en nuestro ordenamiento jurídico no obstante me veo imposibilitado de estar presente en la vista oral que tendrá lugar hoy ya que me encuentro fuera de Puerto Rico por motivo del nacimiento de mi nieto Alejandro Ignacio una vez regrese a Puerto Rico evaluaré detenidamente la transcripción de la presente la presenta la presenta y participaré activamente en la adjudicación y resolución de este caso y de hecho el juez Rivera García en las distintas mociones que se han presentado en los pasados días ha participado antes de comenzar propiamente con la vista oral quiero agradecerles a las partes por los excelentes y bien fundamentados alegatos presentados dentro del término concedido por este tribunal agradecería que cada una de las partes se los recuerdo porque ahora cada una de las partes que ellos que han estado aquí anteriormente saben que este es un recordatorio que siempre hago agradecería que cada una de las partes haga un resumen breve de su posición en su turno inicial ahora bien quiero recordarles que este tribunal celebra vistas orales para realizar preguntas hacerle preguntas a todas las partes sobre las distintas controversias que se presentan ante nuestra consideración esencialmente la vista oral es con el propósito de nosotros tener una oportunidad de hacer preguntas por ello tengan presente como y como siempre ha sido así que nosotros hemos leído detenidamente sus escritos y procuren aprovechar esta vista para contestar nuestras preguntas por último pero no menos importante quiero recordar aquí a todos los presentes en particular a los representantes legales que las vistas de este tribunal se conducen en un ambiente solemne caracterizado por un debate sereno este es un foro acostumbrado al debate de las ideas en el que respetamos y escuchamos las posiciones de las partes y luego tomamos las decisiones correspondientes vamos a dar comienzo a la vista yo quiero que la la secretaria nos dé nos informe en términos de los tiempos si nos puede si vuestro honor de acuerdo a la resolución del tribunal supremo cada parte tendrá para la argumentación inicial 25 minutos por la parte demandante peticionaria por el peticionario honorable Germán Brau estará el licenciado Iram Sánchez por la asociación puertorriqueña de la judicatura el licenciado Manuel Martínez Mumpierre por la parte demandada recurrida en el caso de la administración de tribunales y la honorable de Sonia Iber Vélez Colón argumentará el licenciado Juan Márquez Díaz y por el estado libre asociado de Puerto Rico la licenciada Margarita Mercado Echegaray procuradora general como indicado cada parte tendrá 25 minutos para su argumentación inicial y 5 minutos para los turnos de réplica le solicitamos y le recordamos a los abogados los representantes legales que argumentarán en la víctora que antes de iniciar se identifiquen para propósito del récord que nosotros oportunamente tranquilemos indicaremos a cada parte ahí van a ver un reloj les vamos a indicar las partes cuando queden dos minutos para terminar el turno de exposición creo que va a sonar algún timbre pequeño espero que no sea un timbre que asuste a nadie pero es un timbre corresponde el primer turno a la parte demandante el licenciado Germán Brown juez del tribunal de apelaciones representado por el licenciado Irán Sánchez Martínez el licenciado Sánchez Martínez puede comenzar muy buenos días señor presidente y señores y señoras juezas asociadas de este honorable tribunal mi nombre es Irán Alberto Sánchez Martínez y soy el abogado del honorable Germán José Brown Ramírez juez de apelaciones parte demandante no debe haber controversia en cuanto a que la asamblea legislativa tiene facultad constitucional para legislar enmiendas al sistema de retiro de la judicatura en principio y de manera razonable la asamblea legislativa puede aumentar los requisitos de edad y los años de servicio que se requieren para merecer una pensión puede aumentar el monto de las aportaciones y puede disminuir el máximo de la pensión a que se tendrá derecho en ningún momento ni antes ni ahora el demandante alega que la asamblea legislativa carece de alguna de esas facultades sin embargo es la alegación del demandante que esa facultad de la asamblea legislativa no se podría extender no podría extender la aplicación de tales enmiendas a los jueces incumbentes si tales enmiendas menoscabaran los derechos que estos tienen sobre sus sueldos y emolumentos lo cual naturalmente incluye las pensiones a las que los jueces tienen derecho según diseñadas al momento de estos tomar posesión de sus cargos tales enmiendas solo podrían legislarse con carácter prospectivo es decir para ser aplicadas únicamente a los jueces que entren en funciones después de la fecha de vigencia de la ley una vez la asamblea legislativa legisla un beneficio económico para los jueces ya sea aumento de sueldo o mejoramiento de los emolumentos a que tienen derecho se extingue la facultad para dejarlos sin efecto o alterarlos de manera desventajosa para los jueces esto es consustancial al principio de separación de poderes del cual la independencia judicial es un elemento estructural de inestimable valor al que ninguna sociedad democrática puede ni debe renunciar el juez Bravo no está planteando la inconstitucionalidad de la ley 162 al amparo de la cláusula de menoscabo de obligaciones contractuales ni de ninguna otra cláusula de la constitución de Puerto Rico o la de Estados Unidos aclaro el escolio 20 de mi alegado cuando dije que la ley 162 a mi como ex juez superior y de apelaciones jubilado recibiendo una pensión no afectada leyendo el alegado de la oficina de administración de tribunales caí en la cuenta de que me afecta con la eliminación de los bonos legislados para los jueces ya jubilados y para los jueces que están en funciones cuando se jubilen así que hecha la aclaración y corregido de ese modo continuo se ha hablado mucho especialmente en los talking shows de por las mañanas y en otro tipo de foros que los jueces están pegándose por decirlo en un modo coloquial del concepto de independencia judicial para tratar de justificar el planteamiento de inconstitucionalidad y yo diría que es el concepto de independencia judicial o que es la independencia judicial mejor aún como se traduce el concepto de independencia judicial a la práctica hay varios casos históricos que nos permiten entender la naturaleza de este principio el primer ejemplo histórico año 1944 el caso del juez Marcelino Romaní de la corte de distrito de San Juan cuando las cortes no estaban unificadas octubre de ese año poco tiempo antes de las elecciones de ese año se proponía el gobernador y el gabinete se proponían hacer unos gastos para que la gente para que las señoras y señores jueces puedan entender la naturaleza eran unos gastos parecidos a lo que hoy día serían los fondos que en ese momento eran unos fondos del programa de emergencia de guerra porque estábamos en plena segunda guerra mundial Celestino Iriarte que era el presidente del partido republicano creía que el partido popular no debía gastar esos fondos tan cerca de las elecciones y llevó un pleito de injunction a la corte del distrito de San Juan y el juez Marcelino Romani le pidió el injunction y el gabinete del gobernador Tocwell recuerden que Muñoz Marín don Luis Muñoz Marín era nada más que presidente del senado de Puerto Rico desacata el injunction de un juez y que hizo el juez Marcelino Romani lo que cualquiera de ustedes o cualquiera de los jueces del primario de primera instancia o apelaciones harían ter desacato de una orden judicial válida que es que los mandó a la cárcel y está la famosa foto en la prensa de la época donde están tras las rejas personas como don Antonio Fernández y don Manuela Pérez encarcelados por desobedecer una orden judicial y que pasó que en represalia por la decisión judicial del juez Romani se legisló la supresión de la corte de distrito de San Juan y el juez Romani se acostó siendo juez y se levantó desempleado segundo caso histórico cuatro años después 1948 el caso del juez presidente de este tribunal don Martín Travieso don Martín Travieso cuando era presidente de este mismo tribunal decide postularse a gobernador por tres partidos uno de ellos el partido estadista renuncia para postularse y naturalmente pierde ante el partido popular el juez presidente se había acogido a una pensión por jubilación que en ese momento estaba anclada que era la pensión correspondiente al salario de los incumbentes pues en 1950 que hace la asamblea legislativa le cambia la base de la pensión y dice que ya no va a ser la pensión del sueldo de los incumbentes sino que va a ser la pensión cuando se retiró por lo tanto estando ya jubilado le disminuyen la pensión de nuevo cualquier persona podría inferir que se trataba también de otras represalias contra un juez viene entonces la constitución y la constitución cuya comisión del poder judicial presidía nada más y nada menos que don Ernesto Ramos Antonini dice esto hay que corregirlo nosotros como pueblo no podemos darnos el lujo de castigar a los jueces por lo que deciden o lo que hacen desde el estrado aunque esto realmente era de estricta aplicación al juez Román y entonces aprueban en el artículo 5 la sección 13 que prohíbe que la asamblea legislativa deje sin empleo a ningún juez en funciones y le dice ustedes pueden eliminar el tribunal de hecho pasó en el 1993 eliminaron el tribunal de apelaciones y dejaron a 15 jueces de apelaciones sin trabajo en ese tribunal pero el vicepresidente que hizo valiéndose de esa protección a la independencia judicial los asignó otros trabajos y esos jueces eventualmente volvieron a trabajar cuando se volvió a reinstalar el tribunal de apelaciones pero sus cargos fueron protegidos porque porque existía una constitución aquí que la letra legislada de la asamblea legislativa no podía variar porque para eso es que están las constituciones para protegernos de las circunstancias temporales de los caprichos de las arbitrariedades de lo que se quiera decir nos protege por eso la importancia de la letra de la constitución y otra cosa que hizo la asamblea constituyente fue aprobar la sección 10 del artículo 5 que manda a que el gobierno le haga un sistema de retiro a los jueces no mandó a que hiciera un sistema de retiro a los empleados públicos ni a los maestros aunque suene duro la realidad es que la disposición constitucional se hizo para hacer de aplicación a los jueces y cuando ustedes leen el diario de la asamblea constituyente las distintas porciones que nosotros hemos citado en nuestro alegato se dan cuenta que eso no fue un acto de casualidad sino que eso fue deliberado y fue concebido como parte de la independencia judicial y así se le llama por nombre y apellido independencia judicial que los jueces se sientan libres en el estrado para decidir un caso como quieren y no pensando que si lo deciden contra el gobierno a lo mejor me bajan los beneficios de la pensión o me aumentan el año de servicio a los que están trabajando de eso que estamos hablando y dispuso además que aquí no se ha mencionado mucho una cláusula que prohíbe que a los jueces se les reduzcan los sueldos y emolumentos mientras estuviesen desempeñando el cargo y esa cláusula no la inventamos nosotros esa cláusula se la inventó don Ernesto Ramos Antonini la contestación es no esa cláusula la copiamos de la constitución de Estados Unidos del artículo 3 sección 1 de Estados Unidos por la diferencia de que allá se refiere a compensation y que aquí cuando se intentó poner en esa cláusula la palabra compensation el comité de estilo dijo no porque en español compensation no significa lo mismo vamos a hacer algo que signifique más o menos lo mismo que significa allá y entonces ponen los de sueldos y emolumentos que era una misma expresión que se había utilizado por ejemplo en la constitución de New Jersey que ustedes saben que es un estado que le prestó mucho muchas ideas a la organización del poder judicial en Puerto Rico como por ejemplo la unificación de los tribunales así que se tomó el concepto de salarios y emolumentos cuando se adoptó la constitución de Estados Unidos en Puerto Rico que es un principio básico de hermenéutica judicial de interpretación judicial ustedes saben que se toma prestado una jurisdicción y se entiende hay un entendimiento de que se adopta como ha sido enmendada esa cláusula y en Estados Unidos ya desde la época de los años 30 el Tribunal Supremo de Estados Unidos había dicho que las pensiones las pensiones que estaba haciendo un juez estaban protegidas por lo tanto aquí cuando se adopta la constitución en 1952 la palabra compensation llámesele aquí sueldo o llámesele sueldo y emolumento significaba algo más que el take home pain en metálico significaba las situaciones económicas que tuvieron jueces que se pueden mejorar por la asamblea legislativa pero no se pueden empeorar ¿por qué? porque lo dice la constitución por lo tanto en ese momento de 1952 constitución que tenía gente para que no se nos olvide no solamente Ernesto Ramos Antonini había prohombres como Luis Aferré había gente como Miguel Ángel García Méndez había gente como José Triamonje había gente como Jaime Benítez Ramón mellado Celestino Iriarte José R. Barceló y ahí un sinfín de los constituyentes pero solamente le digo eso para que vean que esa fue una enmienda que contó con el consenso de las diversas secciones ideológicas de nuestra sociedad que no fue un invento de un partido nada más eso fue una disposición traída por gente de esa categoría finalmente se adoptó entonces el concepto de sueldos y envolumentos y entonces también se aprobó la sección 11 que incluye también nos hemos olvidado de eso la sección la sección 10 que es la que hemos estado invocando pero también la hemos invocado a la sección 11 la sección 11 también prohíbe la reducción de salarios incluye al gobernador incluye a los secretarios de gobierno incluye a la contralora de Puerto Rico e incluye a los jueces es decir esas cuatro cuatro categorías de funcionarios no se les puede tocar el sueldo por más crisis económico fiscal que existe en el país o sea pero al licenciado eso quiere decir que si la legislatura aprobara un proyecto de ley para reducirle en su término al gobernador su salario el gobernador con toda probabilidad no lo firmaría pero tiene el poder de ir por encima del veto del gobernador usted entiende que este tribunal tendría que decidir que esa actuación es inconstitucional la rebaja del sueldo del gobernador si este tribunal tendría no solamente la facultad sino la obligación de declarar una legislación como esa inconstitucional y con el contralor lo mismo al contralor no se le puede bajar el sueldo licenciado a menos que fuera prospectivo a menos que sea para un contralor que entre después el gobernador no puede entrar hoy la legislatura con el poder de veto que tiene pasar por encima del sueldo del gobernador desde que no le bajen su sueldo en monumentos y mañana está cobrando menos eso no puede pasar para el gobernador no puede pasar ni para el contralor ni para el contralor ni para los secretarios de gobierno a usted le molesta que un secretario de gobierno no tape los hoyos a tiempo usted sin la asamblea legislativa y dice pues vamos a bajarle el sueldo al secretario de obra pública y hay una excepción ahí hay una excepción a los legisladores pero fíjense que interesante su señoría la excepción al legislador la asamblea legislativa puede bajarse el sueldo ellos los de ahora mismo podrían pasar una ley esta noche y firmarla por el gobernador mañana decir que van a cobrar la mitad del sueldo pero no aplicaría la próxima y lo pueden hacerlo pero no puede bajar el sueldo a los que vienen la próxima asamblea no podría la próxima asamblea legislativa va a seguir cobrando lo que se cobra se cobra en este momento no le pueden bajar el sueldo a los que vienen licenciado sánchez perdóname usted hizo a lo que a mí me parece una expresión bien importante en esta controversia usted comenzó su argumento y es algo que usted trabaja con bastante me parece con bastante destreza en su en su los alegatos que se han presentado de la conexión que existe desde el punto de vista de independencia judicial en el contexto de la forma republicana de gobierno yo pienso que usted está de acuerdo conmigo porque así lo expreso de que la independencia judicial es esencial para nuestra forma republicana de gobierno pero hay muchos del público que tal vez está aquí aunque veo muchos abogados en el público pero mucha gente que nos escucha que no entienden que importancia si alguna tiene esto de la forma republicana de gobierno usted podría abundar unos minutos con relación a eso es esencial primero es esencial la independencia judicial para la forma republicana de gobierno correcto nuestra democracia es esencial y que importancia tiene perdóneme lo pedestre en arroz y habichuela la forma republicana de gobierno para nuestro país si porque lo contrario serían las monarquías y tendríamos a un rey o una reina dictando las leyes haciéndolas cumplir y decidiendo sobre todos los aspectos se llama la monarquía el poder en manos de uno el poder en manos de uno ya eso no existe ya en puerto rico no y en términos de general en el mundo los reyes han sido ya llevados a una situación o sea sería correcto decir que cuando en el 52 aprobamos nuestra constitución el pueblo decidió que como la mayoría de los estados y países de este hemisferio ya el poder no iba a estar en una sola persona no va a estar en una sola persona no solamente es que escogemos nuestro gobernante es que ya el poder no va a estar como usted muy bien dijo en el capricho de cualquier rey que decía esa tierra yo la quiero para mí se quedaba con la tierra claro porque el rey había hablado y era vitalicio no ahora es cada cuatro años escogemos nuestros gobernantes y ese poder está repartido eso es así y le voy a decir más o señoría cuando se adopta el artículo 3 sección 1 que es en Estados Unidos en la constitución de Estados Unidos se ha dicho que eso provenía de una de las quejas y agravios que se habían hecho en la declaración de independencia contra el rey Jorge III creo que era el rey de Inglaterra porque el rey cogía a los funcionarios incluyendo a los jueces y los ponía y los quitaba a voluntad y le fijaba el sueldo y se los rebajaba y el y el el debate que llegó a la aprobación de la constitución de Estados Unidos especialmente los papeles federalistas es bien claro en el sentido de decir no queremos en este país que suceda lo que pasa bajo la monarquía bajo los reyes de Inglaterra nosotros queremos una constitución que garantiza la independencia es decir se crean entonces que es una idea posterior a partir de la revolución francesa de 1789 de distribuir los distintos poderes judicial legislativo y ejecutivo y esos son los poderes de nuestra constitución esos son los tres poderes de la constitución licenciado le tengo una pregunta o observación con relación a su discusión sobre el concepto de independencia judicial y usted yo creo que correctamente asevera que uno de sus fundamentos es asegurarse de que el juez en el desempeño de su cargo pues lo hace sin tener ninguna preocupación de lo que pueda pasar con él pero no hay un valor aún más fundamental que ese y es el siguiente es que cuando Juanita Pérez tenga un reclamo contra el alcalde de su pueblo que es una persona muy importante contra el comerciante que tiene un poder económico fundamental o contra un líder religioso que tiene un poder enorme en su pueblo que cuando Juanita Pérez tenga que ir al tribunal porque entienda que o ese alcalde o ese comerciante el rico del pueblo o ese líder religioso le ha causado un daño que doña Juanita sepa que cuando llega allí al tribunal ese juez que le va a resolver ese caso se lo va a resolver en función del derecho de lo que de si ella tiene o no tiene derecho a lo que está pidiendo y no lo está resolviendo porque se está enfrentando una persona de mucho poder y eso me parece a mí que es un valor fundamental para nuestro sistema de gobierno y nuestra democracia por lo tanto me parecería que esa es una garantía no para los jueces es una garantía de libertad para los ciudadanos que el ciudadano común y corriente que se enfrenta a un gobernador a un presidente del senado a un líder religioso al hombre más rico de Puerto Rico sepa que su caso se va a ver en los méritos no por la persona que se está enfrentando eso es así y el debate de la asamblea constituyente así como los casos del tribunal supremo de Estados Unidos interpretando esta misma cláusula lo han hecho claro la independencia judicial no es un concepto para los jueces como personas es un concepto para de protección a la ciudadanía al país a que la gente piense que voy a ver mi caso pero ante un juez imparcial no ante un juez temeroso pusiránime porque está pensando que si lo resuelve de determinada forma le van a bajar la pensión ¿y cómo lo ocurrido va a afectar o puede afectar eso? bueno lo ocurrido con la ¿qué tiene que ver el sistema de pensiones de retiro con eso que ese principio que usted está exposando? permiso licenciado a mi modo de ver esto va más allá de una controversia de retiro de aumento en la pensión de aumento en las aportaciones esto va más a un ataque a unos principios constitucionales básicos y eso yo es lo que creo que el pueblo debe entender sí pero a mí me preocupa que se conteste la pregunta porque es válida porque el planteamiento de la importancia de la independencia judicial particularmente en la vertiente de la independencia judicial es como el árbitro de los juegos de pelota o en los juegos de baloncesto tú quieres tener una persona que las cante como las veas y no lo vas a sacar a mitad de juego porque no favorece ha cantado de cierta manera y lo quiere sacar o le cambia sus condiciones de trabajo porque porque la ha cantado como el equipo el home team quiere no le ha gustado pero mi pregunta va dirigida a cómo es que la reforma de retiro afecta afecta ese postulado que usted está señalando esa misma y quisiera licenciado y cuando la conteste quisiera que la enmarcara en el mismo contexto histórico de los casos anteriores de violaciones de independencia judicial porque usted invoca que para discutir la independencia judicial tenemos que ver el contexto histórico así que en ese sentido me gustaría que abundara en torno a cuáles son las circunstancias históricas y la simultaneidad de otras legislaciones y los otros aspectos que nosotros como jueces debemos tomar en cuenta para analizar esta ley a la luz del contexto histórico en que se aprobó porque la constitución prohíbe a través de estas secciones legislación que pueda percibirse independientemente de cuál sea la intención que pueda percibirse como de represalia como de un interés distinto de hecho la intención del legislador es irrelevante es irrelevante y lo ha dicho el tribunal supremo de estado final eso es un excelente punto la juez rodríguez trae un excelente punto porque noté en varias instancias en el legato de la honorable procuradora que parecía a mi manera de pensar cualificar cuál fue la intención del estado al hacer el menos cabo y me parece desde mi punto de vista que no he encontrado jurisprudencia alguna que sostenga que la intención del estado si es abierta si es encubierta de llevar una represalia contra el sistema judicial es necesaria para aprobar un menos cabo de hecho el caso el caso del supremo federal ATEL específicamente sostiene esa posición y dice y dice por qué dice porque no se debe crear sospecha entre las ramas de gobierno que deben trabajar de forma armoniosa los jueces una vez se apruebe si se sostuviera esta ley significaría que la asamblea legislativa ahora podría conservar esa llave y el año que viene decir que hace falta todavía un poquito más y subirlo del 10 al 15 o sea el precedente es el problema le recuerdo que quiero regresar a mi pregunta ¿cómo es que afecta? ¿a los actuales? sí ¿cómo es que afecta la independencia judicial? la independencia judicial me parece el precedente la relación si es que usted que usted lo ha planteado en su alegato ¿cuál es el efecto sobre el sistema de retiro y la independencia judicial? bueno sobre el sistema de retiro quiero decirle que lo que se ha señalado el efecto económico que pudiera tener número uno este sistema se concibió no para ser autosuficiente los jueces del tribunal supremo hasta 1951 y los jueces equivalente al cargo de superior hasta 1945 cobraban lo que se llamaba entonces una renta vitalicia sin tener que aportar nada para eso o sea que el sistema de retiro distinto a ahora que se aporta distinto a ahora que se aporta y eso está autorizado por la constitución pero los si la pregunta si he entendido la pregunta para los jueces que están en este momento les afecta porque saben que el año que viene les pueden bajar de 60 a 55 es decir esto va a ser como una espada de damocles sobre el cuello de los jueces pensando que de un momento a otro especialmente si resuelven algún pleito de forma desagradable para el gobierno para la administración que esté en ese momento pueden entonces utilizando esa otra esa misma disposición decir pues ahora los jueces van a cobrar más que el 50 usted quiere decir que una vez se abre esa puerta se queda abierto que una vez el mono repara no para o sea que la semana que viene podrían aprobar una ley la semana que viene podrían aprobar una ley aumentando la aportación de los jueces a 20% o dentro de 10 años o 5 los jueces actuales si esa es la pregunta van a decir pues de aquí a 5 años aumentan al 15% y me bajan al 40% de la pensión la procuradora en su alegato sostiene que el aumento en las aportaciones tiene un efecto indirecto y temporero sobre el salario de los jueces activos que tiene y que por eso no constituye un menescado y por lo tanto no constituye no es contrario a la disposición constitucional lo de temporero cuando yo lo leí su señoría para ser honrado tuve que recurrir a mi esposa que es mi consejera que es abogada para preguntarle si ella veía donde era temporero porque yo no lo veía y ya a conclusión que en ese momento no hay forma de que pueda ser temporero como está legislado le quiero hacer una pregunta también referente a esto y yo creo que hay jurisprudencia que precisamente discute esto pero me gustaría tener su punto de vista en su oposición usted no se refiere a por ejemplo si hay un aumento en las contribuciones sobre ingresos que no pueden afectar un aumento en las contribuciones de ingresos que ocurra pues no pueden afectar a los jueces a la luz de esta disposición bueno si ustedes como jueces de este tribunal supremo resolvieran del mismo modo que resolvió el issue el tribunal supremo de Estados Unidos en Hatter tendrían que resolver que esa cláusula tiene nada más que una excepción que es la legislación de contribuciones de aplicación a todo el mundo porque en el caso de Hatter están involucrados en el que se aumenta las facturas eléctricas no puede decirse que está dirigido a los jueces pero un ejemplo como un ejemplo hipotético si el gobierno de la asamblea legislativa aprueba que va a aumentarle a todos los empleados públicos un 2% va a reducir un 2% para ayudar a subsanar la crisis económica eso afectaría a los jueces o no un 2% o sea que cada empleado público va a tener que dar un 2% adicional de su salario para ayudar a la crisis económica no porque la crisis económica no es fundamento bajo la cláusula que estamos hablando no bajo la cláusula de menoscabo de obligaciones contractuales sino bajo esta cláusula no podría hacerlo porque no tiene ninguna otra excepción que no sea la imposición la facultad de la asamblea legislativa para imponer contribuciones a todo el mundo la ciudadanía en general pero entonces en el caso de Ateras lo que estamos hablando es de una disminución indirecta que por el hecho de que lo sea no quiere decir que es constitucional si la misma no se aplica a todo el país o sea los jueces solo en ese aspecto los jueces no estarían en la misma condición estarían en la misma condición que todo el país en términos de contribuciones en términos de contribuciones licenciado y creo que tiene una razón de ser en el contexto del retiro en el sentido de que en la constituyente hubo una discusión de si el sistema de retiro se adscribía al poder judicial y los constituyentes decidieron que no que se adscribiera al sistema de retiro y la de la judicatura es decir que el estado tiene una obligación por ley de aportar al sistema de retiro y actualmente tiene una deuda con ese sistema que inclusive pudiera interpretarse que está entonces liquidando esa deuda y transfiriéndola a los jueces con una aportación de 2% que lo que nutre es 300 y pico mil de dólares aunque se necesitan anualmente 8 millones o sea que aún con la intención del legislador de supuestamente poner al día el sistema de retiro de 8 millones anuales solamente se están captando 300 mil anuales Iniciado déjeme hacerle una pregunta estamos a punto la última la penúltima o la antipenúltima o la antipenúltima puede ser insisto usted ha hablado de la relación independencia judicial como un aspecto esencial de la forma republicana de gobierno me pregunto en el contexto de las relaciones de nuestro país y la nación americana de los Estados Unidos y sobre todo del Congreso ¿qué efecto tendría el que la independencia judicial se afectara de esa forma la manera la forma republicana de gobierno con relación a los convenios pactos o acuerdos que hubieron con relación a nuestra constitución? Para hacerle honrado su señoría yo no he estudiado ese punto y estaría realmente especulando sobre sobre la contestación a ella solamente para rebondiar a la pregunta que me hizo el juez presidente sobre las deducciones indirectas etcétera quiero decir que el alegato del estado pasa por alto toda 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 la jurisprudencia que resuelve que esa cláusula constitucional la cláusula antirreductora de salarios y emolumentos impide lo que la asamblea legislativa de Puerto Rico hizo solamente citan un caso que tiene 10 párrafos 22 oraciones y ningún fundamento jurídico creo que la última pregunta hace unos meses este tribunal validó enmiendas al sistema de retiro de empleados públicos y resolvió en ese caso que los bonos concedidos a los empleados públicos por leyes especiales son dádivas del estado que pueden ser eliminadas porque debemos considerar que en el caso de los jueces estos mismos bonos son emolumentos protegidos constitucionalmente quiero aclarar primero que hubo cuatro disidentes en el caso porque por lo que había señalado inicialmente de que una vez legislados un beneficio económico y ustedes tendrían que resolver si ese bono de navidad etcétera es un beneficio económico si lo es para los jueces si una vez legislado se le puede quitar pero está en controversia que es un beneficio económico está en controversia que es un beneficio económico porque es dinero que reciba el pensionado para mí no pero no quiero entrar en el terreno de la exclusividad exclusiva incumbencia de ustedes tengo tengo una última pregunta bien cortita otra penúltima pregunta porque es que quiero que esto quede claro o sea usted lo que me está diciendo la pregunta era cómo es que esto de la independencia judicial que aparenta no haber duda a nadie de que afectaría un intento de reducir los salarios de los jueces en funciones se da también cuando se intenta afectar la pensión futura de los jueces en funciones si entendí lo que usted me dijo es porque va a producir el mismo temor en el juez sobre un castigo a su compensación en este caso no la presente sino la futura por el hecho de las decisiones que pueda tomar esto es lo correcto correcto así es usted la última la última usted indica usted indica en su alegato que la ley 162 aumenta la edad de retiro de los jueces activos señoría eso fue un error de mi parte lo aumenta pero no para los jueces en funciones lo aumenta prospectivamente esa es la única disposición prospectiva que no afecta a los jueces al contrario al contrario es una ley de retiro de reforma que incentiva que los jueces se retiren antes de julio de 2015 para que reciben más beneficios para sobrecargar al sistema que supuestamente se va a salvar no hay un contrasentido ahí yo no quisiera entrar en ese juicio me corresponde a mi entonces que son aproximadamente 50 jueces muchas gracias licenciado Sánchez Martínez nos hemos excedido un poquito en el turno suyo ahora quiero le toca al turno a la parte peticionaria la asociación puertorriqueña de la judicatura representada por el licenciado Manuel Martínez Uppierre licenciado Martínez Uppierre puede comenzar tan pronto talista buenos días buenos días para el récord licenciado Manuel Martínez Uppierre comparecemos en este momento en representación de la licenciado perdónenos un problema con Herrero ah si perdón si le está contando tiempo claro comparecemos estaba empezando con tiempo de más así que o de menos o de menos comparecemos en representación de la asociación puertorriqueña de la judicatura para plantear ante este honor de tribunal la inconstitucionalidad de la ley 162-23 licenciado Martínez usted perdone que le interrumpe a su inicio pero como sé que va a proceder a discutir los méritos de su planteamiento yo tengo una pregunta un poco que es de umbral que no se refiere ya a sus argumentos en su alegato sino más bien en su petición de certificación porque quisiera que me aclarara el contenido de alguna de las expresiones que allí se hacen porque me han causado una preocupación y un poco quiero compartirla con ustedes a la página 2 de su petición en el último párrafo si lo quiere buscar o si no yo lo voy a leer en voz alta se dice cuando está cuestionando por qué el tribunal debe atender en primera instancia esta petición dice más importante aún como sabemos los jueces de instancia tienen nombramientos a términos y en este momento hay jueces que tienen su término vencido y hay un número de jueces cuyos términos habrán de vencer en el corto plazo ciertamente todos estos jueces por honesto que sean van siempre a estar con la preocupación legítima de su futuro en el sistema puesto de una manera más clara hay un riesgo real de que todos estos jueces cuyos términos están vencidos o están por vencer se sientan intimidados o temerosos para poder dictar alguna sentencia conforme a la ley y a sus conciencias su nombramiento o renominaciones depende directamente del estado de ánimo del poder nominador y o del senado que debe confirmarlo dos párrafos más adelante y cierro la cita dos párrafos más adelante e indica y cito los jueces del honorable tribunal supremo son los únicos cuyos nombramientos es de por vida y no están por tanto sujetos a que sus términos venzan y tengan luego que tener la preocupación de renominaciones estos los jueces del tribunal supremo tienen verdadera independencia judicial yo interpreto lo que usted acaba o lo que la asociación está aseverando en la petición de certificación y es lo que quisiera que usted me aclarara que los jueces miembros de la asociación entienden que ellos no pueden resolver este caso porque si la determinación no es favorable a los poderes políticos en esta ocasión se van a ver perjudicados en lo personal es decir que voy a perder mi empleo porque no me van a renominar eventualmente o no me van a ascender si esa es mi decisión y si bien yo entiendo perfectamente un sentido de aprehensión que podemos tener todos cuando tomamos decisiones incómodas o desagradables a los poderes políticos económicos religiosos etcétera como hablé ahorita no es menos cierto que los jueces tenemos una obligación de resolver los casos ante nuestra consideración y que tomamos un juramento al inicio de nuestro cargo de defender la constitución y este es un caso y me preocupa la expresión que aparenta decir que claudicamos a esa responsabilidad de defender la constitución como dice nuestro juramento contra todo enemigo exterior o interior eso me causa una gran preocupación y quisiera que usted me aclarara por favor con mucho gusto si nosotros vamos a la historia vamos a saber que ya en Puerto Rico hubo un caso donde esa situación se dio y ese fue el caso del honorable juez Guillermo Albonalago que provocó que este honorable tribunal supremo ordenara la celebración de una conferencia judicial especial que está en 122 de PR 420 precisamente porque el honorable de Albonalago que todos sabemos que es un juez de excelencia se vio que no lo iban a renominar en el año 1985 porque había emitido un fallo que no era del agrado en ese momento de las ramas legislativas el juez el juez Arbona hizo realidad su juramento y mi preocupación es si lo que estamos diciendo aquí es que los miembros de la asociación se sienten que no pueden hacer lo mismo que hizo el juez Arbona no no esa no era la intención de la expresión la intención de la expresión es que se vea ante el público esa presión si como dice que los que tienen verdadera independencia judicial somos nosotros y no los jueces de instancia pues ahí es donde surge mi duda si pues podemos entiendo que hemos aclarado el punto pero de cualquier manera tenemos que estar conscientes de que la rama judicial es la más débil de las tres ramas y digo que es la más débil de las tres ramas porque es la única que depende de las otras ramas para que le nombren sus jueces o sea que un juez de excelencia como lo fue el juez Guillermo Arbona Largo estuvo expuesto a quedar fuera del sistema y si no es porque esto no era el tribunal supremo lo protegió dombrando esa conferencia judicial especial el colegio de abogados y otras instituciones se hubiera quedado fuera del sistema o sea eso ese es el concepto verdadero de independencia judicial de que un juez puede hacer lo que hizo el juez Arbona aún como dice su señoría que corre riesgo de que después pierda su su puesto cuando vence el término esa es una posición esa es una que nadie puede el pueblo no le puede imputar a los jueces de este tribunal porque los jueces de este tribunal no están sujetos a una renominación licenciado yo le puedo mencionar varios nombres de jueces que resolvieron de acuerdo a su conciencia y después no los confirmaron recientemente como el juez Carlos Dávila Vélez y anteriormente otros jueces incluyendo el juez Germán Brau es decir que eso que usted señala es un temor presente pero eso no impide que el juez resuelva como tiene que resolver la experiencia y yo tengo 51 años en esta profesión siempre he estado satisfecho con las decisiones de los jueces porque he visto que resuelven conforme a los planteamientos que se le hacen pero el problema que me preocupa es el pueblo porque el pueblo muchas veces no entiende y encima de eso cuando hay a veces comunicaciones que se hacen que no reflejan la realidad o que no reflejan el conocimiento del derecho tiendan a que el público sea desorientado y eso es bien peligroso precisamente la independencia judicial se basa en eso en que los tribunales decidan los casos y las controversias conforme a derecho por eso es que cuando preguntaron hace un momento sobre que efecto tenía la cuestión de la pensión en la independencia judicial pues mire es que hace falta que los jueces tengan una seguridad económica para que puedan ejercitar correctamente esa independencia judicial frente siempre al público frente al público que pueda pensar de una manera de distinto licenciado Martínez Unpierre perdóneme usted menciona yo creo que es algo que se puede abundar lo que tal vez el pueblo le estaría curioso señala usted que la rama judicial de las tres ramas que estuvimos discutiendo a largo y tendido con el licenciado Irán Sánchez es la más débil de las tres de hecho eso lo dijo Hamilton en el federalista ¿qué podría abundar con relación a eso? ¿por qué usted dice que eso es así? ¿qué dice Hamilton con relación a eso? el problema que hay con la debilidad de la rama judicial es básicamente el que expresé primero de que es difícil mantener usted tiene un juez de excelencia pero se le venció el término lo tiene que dejar ir a menos que las ramas políticas del gobierno lo opten por traerlo nuevamente y renominarlo mientras tanto pues se pierde esa pero además Hamilton dice que distinto a las otras dos ramas políticas la rama judicial no tiene manera de con sus propios recursos hacer valer sus dictámenes sino que depende de que las ramas políticas cumplan los dictámenes que la rama judicial emite eso es muy distinto a las otras dos ramas que con sus propios recursos pueden hacer habiendo recibido el mandato del pueblo lo que ellas entiendan eso es una debilidad inherente de la rama judicial dependemos bueno adelante era la más la más débil hasta Malbury sí pero sigue todavía pero aún aún después porque todavía dependemos de que acaten nuestros dictámenes lo que pasa es que ya no es esa dependencia que había en la época de Hamilton esa dependencia absoluta para desde el punto de vista económico porque se ha establecido ya un sistema de ingresos para la judicatura que es más o menos fijo que realmente ese problema que en aquel momento era crucial y que hasta reciente lo ha sido pues ya no existe tanto pero lo estableció el poder legislativo los jueces no autorizan su propio sueldo lo establecen los otros poderes eso es correcto eso es correcto o sea que en ese sentido esa debilidad existe claro como hay la garantía constitucional pues ya no se le puede rebajar ese sueldo y recientemente el presidente del senado nos recordó que la facultad de fijar el presupuesto le corresponde a la asamblea legislativa licenciado le quiero hacer una pregunta la procuradora general sostiene que el aumento en las aportaciones tiene un efecto indirecto y temporero sobre el salario de los jueces como usted entiende quiero regresar de nuevo como es que este incremento en las aportaciones va a afectar primero la independencia judicial y como es que viola la constitución según pues afecta la independencia judicial desde el punto de vista de que afecta la garantía económica que se supone que tengan los jueces y la jurisprudencia establece que precisamente la garantía económica es base también para la independencia judicial y la otra pregunta era la el aumento temporal el aumento el efecto el efecto del aumento en la judicial el efecto está establecido también en la jurisprudencia que el efecto es directo porque le afecta lo que llaman los americanos el take home pay o sea cuando le aumenta la aportación le reduce el ingreso le reduce el ingreso porque es el beneficio que recibe directamente por razón de su trabajo pero pero licenciado la procuradora sostiene que esto es temporero porque después se le va a reciprocar con la pensión o sea que por ejemplo temporero en mi caso serían 28 años 28 años de una enmienda retroactiva que dura 28 años pero es temporera porque al final de forma especulativa pues se le retribuirá bueno eso hay que tomarlo con pinza porque si vamos a ver cómo establece la ley la pensión que van a recibir los jueces en el futuro es una pensión que prácticamente una quinta parte de lo que recibirían conforme a la ley 12 que es la que tienen actualmente o sea que hay una reducción sustancial o sea licenciado que se pudiera argumentar que un aumento en la aportación al sistema pudiera validarse si hay un aumento proporcional en las otras condiciones de salarial hay múltiples casos en la jurisprudencia que establecen que cuando hay un aumento en la aportación si va conjuntamente con un aumento en el salario pues es legal o sea no es inconstitucional si porque el efecto se cancela o sea lo que está subiendo por un lado está exactamente y eso está clarísimo en la jurisprudencia lo que si está bien claro también en la jurisprudencia es que ese aumento por si solo definitivamente es violatorio de la cláusula constitucional denunciado mire quiero regresar un segundo a la pregunta que estaban haciendo que la acaban de hacer la procurada la procurada sostiene el argumento de la procuradora es que esto es una reducción temporera en salario porque después lo va a recibir más tarde en una aportación en términos de la pensión en la pensión este el sin embargo la ley establece dos distintos tipos de sistemas la ley mantiene los jueces activos están con una pensión con unos beneficios definidos la ley también establece una combinación híbrida que es lo que le llaman el esquema híbrido bajo el esquema híbrido es cuando lo que uno aporta lo regresa porque uno aporta de su salario y regresa unas cantidades particulares bajo el esquema de beneficios definidos ocurre lo mismo bajo el esquema híbrido es imposible lo que establece la ley porque lo que está aportando el juez para ese retiro si opta en ese sistema híbrido por retirarlo retira lo que aportó y el 1.5% cuando sabemos que eso es mínimo con respecto a le resultaría más conveniente al juez decirle mire no me ponga en ese sistema de retiro que yo deposito mi dinero y cojo un porciento mayor o sea que ese sistema resulta peor para una compensación pero una pregunta independientemente esa determinación asumiendo que fuera de efecto prospectivo la determinación de cómo va a ser el sistema es un asunto que le compete a este tribunal adjudicar yo entiendo que no que básicamente lo que estamos es precisamente en el planteamiento constitucional por eso el problema es la retroactividad no el no el sistema diseñado si fuera de aplicación prospectiva así es como usted lo entiende definitivamente pero pero aún prospectivamente hay un problema de independencia judicial porque hay una disposición en la ley que establece que el juez en julio de 2015 si tiene los años para retirarse se debe retirar lo insinúa la ley retírese en el 2015 para que se lleve el 75% para que no pierda podrá y no solamente y aquí es que viene el problema de independencia judicial es que el lenguaje de la ley es tan vago que no le garantiza al juez el 75% es que podrá recibir un aumento del 60 al 75 y no dice que funcionario va a implementar ese aumento y que gradaciones pudieran haber ni siquiera hay unos criterios objetivos de años de servicio y a mi me parece que es un gran problema de independencia judicial tener a jueces en esa incertidumbre de que funcionarios de otra rama va a determinar si es 60 65 70 si es mediante un reglamento a parte de la valera quisiera quisiera que me con respecto a lo primero que plantea su señoría se trata precisamente de la sección 2 de la ley esa sección 2 de la ley es sumamente preocupante es muy preocupante porque le está diciendo a los jueces y hay alrededor de 50 jueces que caen en esa cláusula en este momento incluyendo jueces de todos los niveles y creo que de este propio tribunal supremo y esa cláusula lo que le está diciendo es mire señores váyanse antes del primero de julio del 2015 o de lo contrario van a ser penalizados porque esa cláusula lo que le dice es ustedes si se quedan después de esa fecha su tope es 60% si se van ahora su tope es 75% provocando un retiro en masa de 60 a 70 jueces que lo que va a redundar es en que el sistema de la judicatura tenga que empezarle a pagar pensión a esas personas sin haberle a esas personas contribuido de aquí al 2015 o sea que me parece que hay un contrasentido hasta en política pública definitivamente agrava claro está no la exposición de motivo de la ley no nos dice ni nos da luz de por qué esa disposición está ahí o sea tenemos que pensar entonces habría que recurrir al contexto histórico que nos plantea licenciado Sánchez para ver las motivaciones o usted entiende que no es necesario si yo entiendo en el contexto histórico pero además en el sistema de vida que tenemos tan altamente politizado tenemos que pensar o por lo menos pienso yo que lo que se quiere es crear 50 o 60 vacantes para las otras 22 vacantes que hay para entonces cambiar la composición eso mismo es lo que nos dice Hatter que no debemos hacer ¿no? perdón que eso mismo que usted acaba de decir es lo que nos dice Hatter que no debemos hacer especular eso estamos de acuerdo sí licenciado Martínez pero el efecto usted lo que está señalando es que la ley la nueva ley de retiro tiene una cláusula que estimula que jueces que estén en funciones se vayan antes del primero de julio del 2015 eso es correcto eso es y es peligrosísimo porque porque me parece que una expresión burda de de pretender sacar del sistema a jueces a base de una presión económica eso incide directamente sobre la independencia judicial pero eso no se subsanaría si es que esa disposición es porque el efecto que se señala es que se le está dando entonces efectos retroactivos a la reducción de la pensión correcto pero si lo que se dice ahí se tiene por si lo que se dice se interpreta de forma tal que aplica nada más a los prospectivamente a lo que ingresen en el sistema entonces no habría tal problema ante la vaguedad del lenguaje sería un asunto de polis lo que pasa es que yo creo que el lenguaje no se abre a mucha interpretación porque esa oración está sumamente clara en la ley ahora su planteamiento esencial es ese que de la manera que está dispuesto en estos momentos lo que estimula es a una a un éxodo en masa un éxodo en masa de jueces del sistema permitiendo al gobierno sustituirlo y lo peligroso no es eso lo peligroso es que entonces en una próxima administración pues puede venir con una legislación igual y en otra también y entonces ¿dónde va a parar esto? o sea es muy peligroso abrir esa puerta así que licenciado la asociación tiene a pensionados como miembros en su membresía figuran pensionados si eso es correcto si eso es correcto señor 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 Martín déjame preguntarle algo usted menciona de hecho en principio su alegato el caso de US vs Donahue yo creo que es importante ese caso por el contexto en que se resuelve en medio de la gran depresión la procuradora general ha insistido en la situación del país de hecho la honorable procuradora cita muy hábilmente unas palabras de este juez en el caso de la ley 7 señalando de que Puerto Rico está pasando una crisis que es una crisis mundial todas esas cosas ¿qué importancia tienen las expresiones del Tribunal Supremo allá para la década de los años 30 con relación a las crisis versus los menoscabos a los recursos que se ha provisto para los jueces? bueno ese caso de Donahue es extremadamente importante de manera de ver y en el contexto que el señor nos plantea pues nosotros estamos en Puerto Rico hoy en día sabemos en una situación económica difícil cuando se habla de la posibilidad de devolver los bonos etc pero situación difícil era en los Estados Unidos cuando el caso de Donahue porque el caso de Donahue se da en medio de la depresión más grande que ha tenido los Estados Unidos donde no era problema de devolver de bonos era problema de que la gente no tenía con qué comer y en ese momento en ese caso de Donahue le rebajan los sueldos a unos jueces como efecto de esa misma depresión claro ok que dice la ley que por razón de la depresión pues tenemos que bajarle el sueldo a los jueces y que dijo eso va al tribunal supremo igual que pasó en este caso que nos ocupa en el día de hoy por vía de certificación el tribunal supremo lo certifica y dice no se puede usar la constitución para resolver los problemas económicos la constitución hay que respetarla y los jueces se quedan con el sueldo con el sueldo que tienen porque eso incide directamente sobre la independencia judicial y la independencia judicial nos dice en ese caso no es para los jueces es para el pueblo el pueblo necesita que cuando los demás ramas de gobierno tengan un exceso sea el tribunal el que pueda darle frente a esos excesos y eso es la independencia judicial y licenciado las crisis no se pueden trabajar sin responsabilidad y honestidad intelectual cuando uno va a legislar es un asunto muy serio y cada retiro es uno separado el retiro de la judicatura para yo comprar la teoría de la procuradora de que hay una crisis lo mínimo es que debiera haber un estudio actuarial que la legislatura hubiera considerado un estudio actuarial y vamos a pasar que no lo aprobaron con el estudio actuarial pero me parece un contrasentido el imponerle una carga a un sector de servidores públicos en este caso unos jueces y en la misma ley cándidamente establecer no hemos hecho un estudio actuarial reconocemos que el gobierno central tiene una obligación pero cuando lo hagamos diremos cuánto tenemos que aportar entonces en ese contexto quisiera que me abundara sobre el aspecto de la crisis y la validez inclusive de la propia faz de la legislación primero le digo que en el campo le dicen eso poner el carro antes de los caballos o sea porque la ley dice que hay que hacer un estudio actuarial pero está fijando unos números y ese estudio actuarial esos números que fija la ley pues no sabemos dónde lo saca la exposición de motivos en este caso deja mucho que desear porque no nos no nos ilustra para nada sobre eso no sería porque la exposición de motivos era para una ley de efecto prospectivo y no para una ley de efecto retroactivo bueno definitivamente me trae su señoría ahora a uno de los puntos que yo quería traer y es que esta ley es nula total y absolutamente nula no solo inconstitucional sino nula precisamente por ser violatoria de la sección 17 artículo 3 de la constitución establece esa 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 sección de la constitución que las leyes tienen que tener expresado en su título el tema de la ley en este caso interesantemente la la ley en su título dice que es de cambios prospectivos en el esquema más abajo dice que habrá de resultar aplicable a futuros jueces sin embargo cuando vamos al texto de la ley no solamente aplica a los jueces actuales se le da efecto retroactivo vigencia inmediata aplica a los jueces actuales y le aplica con unos cambios sustanciales ya licenciado pero pero con todo respeto cuando lo leí por primera vez coincide con usted pero cuando le damos una segunda lectura verificamos que esa prospectiva se refiere al programa híbrido que se establece pero es la segunda oración pero tiene una disposición adicional que dice que no afecta derechos adquiridos al final de la ley la ley era para defectos prospectivos originalmente así fue erradicado el proyecto original originalmente el cambio fue durante el trámite legislativo en el floor lo que usted me está diciendo es que en el trámite legislativo con la prisa de aprobar las enmiendas y recesar sinería antes de la misa de gallo se le olvidó enmendar el título no solamente eso sino que lo peor de esto es que el propio gobernador hace una expresión cuando somete el proyecto de ley y dice este es defecto prospectivo y el secretario de justicia en su comparecencia de lo cual puede tomar conocimiento esto no lo ha hecho el supremo porque es parte del récord legislativo hace su comparecencia el día 20 de diciembre de 2013 y está diciendo allí todo el tiempo que esa ley es de carácter prospectivo y que por eso no tiene objeción y dice más dice en vista de que esta medida legislativa se adhiera a la normativa antes expuesta al disponer su vigencia a partir del 1 de julio del 14 sin afectar el retiro garantizado constitucionalmente a los actuales jueces esa es la expresión del secretario de justicia es contraria a lo que está planteando ahora en su alegato nosotros entendemos que ahora el secretario de justicia va a tener que venir aquí ante esto no lo ha hecho el supremo a decirle porque el 20 de diciembre establecía una posición y en el día de hoy establece una diametralmente opuesta 20 días después en tres días y que nos explique también el porqué nos habla de que no tiene ningún tipo de carácter de objeción de carácter legal cambia totalmente la medida da un giro de 180 grados y entonces viene ahora con una posición totalmente distinta firmado por el mismo secretario de justicia el compañero Rafael Altís Carrión fíjese más aún en su alegato de 39 páginas del Estado nos habla solamente tres líneas de la independencia judicial tres líneas a la página 13 en dos líneas a la página 16 en una línea y en esas tres líneas da la razón al planteamiento que nosotros estamos haciendo porque en esas tres líneas se refiere a que los proponentes de la constitución de Puerto Rico veían el sueldo del juez como una garantía a la independencia judicial y veían también la pensión del juez como una garantía a la independencia judicial o sea que en este caso que realmente lo que está en controversia no es una pensión aquí lo que está en controversia es la independencia judicial y el departamento de justicia en 31 páginas lo menciona en tres líneas a favor de la posición que nosotros sostenemos será aprendido a la luz no sé si eso es así muchas gracias muchas gracias licenciado Martínez Umpierre vamos a decretar un breve receso de cinco minutos regresamos en cinco minutos receso del tribunal todo de pie gracias gracias ¡Gracias! 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 Entonces es que sale a relucir con hincapié lo relacionado a la independencia judicial. La independencia judicial fue destacada en varias ocasiones tomando en cuenta que no es un beneficio que únicamente favorece de alguna forma a los jueces, sino a la comunidad, a la gente, al pueblo, cuando se refiere a las acciones que puede tomar un juez, las determinaciones que puede tomar, más allá de cualquier implicación que pudiera representar para una determinación político-partidista o que tuviera algún tipo de peso sobre algún argumento que presente alguna asociación o grupo que pudiera verse directamente afectado con alguna determinación, repetimos, tomada por algún juez. Entonces, en términos del aspecto de contribuciones, si de alguna manera se pudiera hacer alusión a que los jueces tuvieran que pagar algún tipo de contribución en su momento o algún tipo de adjudicársele un porciento especial, pues se hizo alusión como parte de la vista hasta el momento que estas contribuciones se aplicarían a toda la comunidad y entonces a su vez a los jueces. Hace mucho juego de palabras, recuerden que todo lo que tiene que ver con la judicatura está fundamentalmente relacionado con lo que representa el lenguaje, el lenguaje judicial que para algunas personas pudiera ser un poco más o menos complicado cuando se presentan los argumentos, pero lo cierto es que en términos generales tratamos de desglosar en palabras lo más claras posible cuáles son los aspectos principales, fundamentales, medulares de lo que aquí se ha discutido. Otro aspecto que se establece es que esto es una controversia novel, ya que nunca se había discutido un tema de esta índole, aunque se hizo referencia a aspecto histórico en torno a diferentes circunstancias más o menos similares a las que hoy se discute, lo cierto es que esta en particular es una novel, es decir, es una nueva, no se había discutido un tema de esta índole ante un alto foro judicial para que se revisara este asunto que los afecta directamente y otro aspecto curioso que lo hace también novel es el hecho de que sean los propios jueces los que estén discutiendo un tema que les compete y esto tiene una explicación, de pronto eso sería uno de los cuestionamientos que pudiéramos hacernos y es que cuando no existe nadie o algún organismo que discuta el tema que le compete a unas personas de manera particular, son las propias personas relacionadas las que tienen que manejar el asunto, como en este caso por ser jueces del Tribunal Supremo, pues no tienen unos sustitutos, unas personas que pudieran discutir este tema y luego planteárselo a ellos en algún tipo de resolución, conclusión o determinación, por eso es que se está discutiendo de la manera en que se hace y también por eso se está planteando toda esta situación a nivel de transmisión televisiva, a través de los medios, luego de que los gremios periodísticos del país hicieran el acercamiento para que esto fuera transmitido y que las personas pudieran escuchar, ver, captar cuáles son las implicaciones y la discusión de estos temas. Ya luego de la pausa o este receso decretado por el Presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, estaremos pensando y dialogando sobre otros aspectos y otras deposiciones que se estarán llevando a cabo, donde sabremos ya de antemano que el aspecto de la independencia judicial será otro de los temas que tendrá hincapié y preponderancia, porque es un tema protagonista en cuanto a que es el aspecto donde entra la determinación que los jueces tienen vis a vis con la responsabilidad individual, particular, que les adviene y que permite que ellos puedan tomar estas determinaciones a las que hemos estado haciendo referencia. En más de una ocasión se repitió, o bueno, se hizo hincapié más que otra cosa, en esta última participación por parte del licenciado Manuel Martínez Zumpierre, en torno a que los jueces con esta independencia judicial no es algo que les compete y les favorece directamente a ellos, sino que es un beneficio que representa o adviene o tiene efecto sobre el pueblo o sobre el país, sobre todo cuando hay casos que se manejan y son estos jueces los que tienen que tomar determinaciones y tienen que ir más allá de cualquier efecto político partidista, algún tipo de efecto de asociación o grupo que pudieran pretender de alguna manera forzar o cambiar o inclusive reaccionar a algún tipo de determinación realizada por estos letrados. Nos encontramos con la compañera Silvia Verónica Camacho, quien también, como parte de esta producción y de esta transmisión, por favor, vamos a ocupar los asientos, estamos próximos a comenzar, por favor, recuerden que los salvares deben estar en su modalidad silenciosa. Así es, David, muchas gracias. Bueno, también se tocó mucho el tema de que la independencia judicial, como acabas de decir, no es tanto para los jueces, sino para el pueblo, a las personas que van a buscar en los magistrados una ayuda. En licenciado Martínez-Umpierre también planteó que en esta ley 162 se plantea que se incita a los jueces a que se vayan antes del 1 de julio de 2015 para que puedan recibir el 75%, porque los que se vayan después recibirían el 60%. Vamos entonces a continuar con la vista que acaba de terminar el receso y acaban de entrar los magistrados. Muy buenos días nuevamente. Vamos a continuar con la vista. Ahora le corresponde el turno a la directora de la Oficina de Administración de Tribunales, la jueza Sonia Yvette Vélez Colón, representada por el licenciado Juan Márquez de allá. Buenos días a todos con la venida del tribunal. Mi nombre es Juan Márquez y represento en este caso a la directora administrativa de los tribunales, que es demandada en uno de los casos que se consolidó y se certificó ante esta corte. Me acompaña la licenciada Cristina Guerra, de la Oficina de Asuntos Legales de la OAT, y también la licenciada Yajaira de la Rosa, de mi oficina. Yo quisiera, antes de empezar el tema en caliente, hacer unos comentarios porque se presentó un escrito por parte del Estado ayer y esta mañana también en reconsideración, solicitando... Lo que pasa es que como no hemos tenido oportunidad de responder a eso, pues... Yo quisiera que se dirija. Eso ya lo resolvimos. Ok. Nosotros, la posición de la directora de tribunales es la misma que se ha presentado ante la Asamblea Legislativa cuando esta ley se fue a discutir en el proceso legislativo, y es que aquellas partes retroactivas de la medida, pues, son inconstitucionales. Esa es la misma posición que ha expresado la OAT a través de todo el tiempo, e inclusive es la misma posición que, como se ha explicado aquí anteriormente, el mismo Estado ha presentado el gobernador cuando presentó el proyecto. Así que todos estamos de acuerdo, por lo menos hasta hace unos días, de que aquellas partes retroactivas de la ley serían inconstitucionales. Nosotros... Se ha abundado aquí muchísimo sobre el tema. Y yo quisiera añadir una que otra cosa que explica la importancia que tiene para la administración de tribunales este caso en particular. Una de ellas es que aquí se ha mencionado que ante una de las cláusulas de la ley habría una posibilidad de que los jueces se pudieran retirar, pensando que cuando se retiren van a retener el porciento de compensación que está vigente a hoy día. Pues, nosotros, el número que tenemos de cuántos jueces estarían en esa posición son aproximadamente 44. Si sumamos ese número de jueces con el número de jueces de plazas vacantes que hay, pues estamos hablando de un número grande. Y eso crearía ciertamente un disloque en el funcionamiento de la rama judicial que la administradora tendría que atender. ¿Por qué un disloque si el gobernador tiene la potestad de nombrar nuevos jueces? ¿En qué sentido un disloque? Bueno, que crea un disloque temporero porque se retiran de momento 40 jueces. Eso sumado a las vacantes que hay que no se han llenado porque no se han llenado todas las vacantes. Pero usted habló de 44 jueces. Son 44 jueces que estarían de instancia. En todos los niveles. Todos los niveles. Sí. Municipales, superiores y el tribunal de operaciones. Correcto. Además de... Y usted me ha hablado de un número grande. Tiene un número más específico. Un número, perdón. Usted habló de que junto a estos 44... Ah, que hay 20 y pico de plazas vacantes. O sea, que estamos hablando de 60 y pico de jueces. Correcto. ¿Cuánto es el número de jueces de instancia y del tribunal de apelaciones con el que cuenta el país? Actualmente estamos hablando de unos 360 y pico de jueces. Superiores, 85 submunicipales y los 39 del tribunal de apelaciones. Correcto. O sea, que estaríamos hablando mucho más del 25%. Correcto. Que estarían afectados por lo menos. Es un número significativo. Y ahí va en parte el interés particular de tribunales de estar en este pleito. Aparte de que es una parte demandada, ¿verdad? Y tiene que comparecer. Entonces, pues, ese es un elemento importante. Otro tema que a mí me gustaría tocar es que no solamente aquí se trata de una ley que afecta la independencia judicial. También tenemos que ver esta otra dimensión. Se pretende, mediante una ley, alterar lo que dice la Constitución sin que se haya pasado por un proceso de enmienda constitucional. En la medida en que este tribunal entienda que el afectar los sueldos y el monumento de los jueces con afectar la pensión sea inconstitucional, pues entonces estamos hablando de una ley que está efectuando una enmienda a la Constitución sin que se pase por el proceso de enmienda. Y ese proceso requiere una consulta al pueblo de Puerto Rico. Mire, licenciado, nosotros hemos estado hablando, en la mañana se ha mencionado y de hecho yo creo que es un aspecto cardinal de esta controversia, aunque curiosamente la Honorable Procuradora no lo menciona en las 37 páginas de su alegato. ¿Qué es eso de emolumento? ¿Cómo podemos definir eso? La expresión más temprana que nosotros encontramos de la palabra emolumento es de un caso que está citado en nuestro alegato, creo que es el caso de McLean de 1912. Y en ese caso se trataba de, creo que era la viuda de un militar que había reclamado los sueldos y emolumentos de ese militar para beneficio de la viuda, para que se pudiera sostener. Y en ese caso el Tribunal Supremo determina o menciona que aparte del salario que tenía ese militar, la viuda tendría derecho como emolumento a, y esto pues un poco, verdad, de la cuestión de la época, al pasto que se le sirve a los caballos y a los servicios de mantenimiento. Es decir, el pasto que se le da a los caballos que tienen los establos. Esa es la primera expresión que pudimos encontrar del término emolumento. Ahora, más dirigido a la controversia que estamos aquí, encontramos que varios casos del Estado de Delaware, donde sí aparece esa palabra en la Constitución, sí incluye los beneficios de pensión como parte del emolumento. ¿Esos casos son previos al 52 cuando en nuestra Constitución, sección 6 y 10, incluimos la palabra? Algunos sí, algunos no. Está citado en el escrito, la fecha exacta no la tengo. No, son recientes. Lo cierto es que es un término que ya otras jurisdicciones lo utilizan. Es correcto. El punto aquí es que otras jurisdicciones ya han determinado que eso es parte del concepto de emolumento. ¿Qué va más allá del sueldo? ¿Qué es lo que se le paga a la persona? Claro. Aparte, otro punto importante es que la pensión que recibe un juez retirado es un sueldo diferido. Así que claramente la pensión está atada a lo que es el sueldo. Ahí está el link. Licenciado, disculpe. Tanto el licenciado Martín Agumpierre como el licenciado Sánchez han hecho argumentaciones dirigidas a los aspectos constitucionales. Yo quisiera aprovechar un poco el tiempo con el expertise de la Oficina de Administración de Tribunales para saber la interacción y el rol de la Oficina de Administración de Tribunales en la aportación de solventar la crisis del sistema de retiro. En el alegato, usted nos sostiene que en el 2008 fue el último intento o gestión de notificación del administrador del sistema de retiro de notificarle de la necesidad de aumento de aportaciones por parte de la OAT al sistema de retiro de la judicatura. En los pasados años, ¿ha habido algún requerimiento de esa naturaleza? Bueno, o perdón, o simultáneo al menos con el acto legislativo. Sí. Y si puede incluir, ¿cuál es la aportación que hace la rama judicial con relación a ese aspecto? Bueno, la aportación que se hacía antes era un 20%, en este momento es un 30.34%. Y ese aumento que ocurre más o menos para la época que usted está mencionando es el resultado de ese esfuerzo, de esa comunicación con el sistema de retiro en el interés que tenía la Administración de Tribunales de aportar a la solvencia económica del plan de retiro de la judicia. ¿Cómo compara eso con la aportación que hace el Ejecutivo, licenciado? ¿El Ejecutivo a este plan de retiro? No, al plan de retiro de los empleados del Ejecutivo. Yo no tengo el dato preciso, pero me atrevo a apostar de que no llega al 30.34%. Es bien alto. Lo que pasa es que el sistema de retiro de jueces se concibe como un sistema que, y se sabe, que no va a ser autosuficiente por el tamaño que tiene y por el hecho de que los jueces generalmente se retiran al final de su carrera, ¿verdad? Y de hecho en el presente hay más jueces pensionados que jueces en acción. Pensionados tenemos 400 y pico de jueces ahora mismo. Aportando al sistema ahora tenemos 300 y pico. Yo creo que toda esa información está sometida ya en el alegato, licenciado. Eso es correcto. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias, licenciado. Vamos a proceder. Señora procuradora. ¿No había algo que él quisiera completar en el tiempo que le regaló? Yo entiendo que no. Había. Estamos empezando a estar cortos de tiempo. Y yo, señora procuradora. Muy buenos días, entiendo que no ha comenzado mi... Sí, tiene el reloj. Sí, siempre se me olvida de todo. Ya estamos. Muy buenos días a los honorables miembros de este tribunal. Muy buenos días a la secretaria de este honorable tribunal. Y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Comparece la licenciada Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de su honorable secretario de Justicia, como parte demandada en el presente caso. Buenos días, señora procuradora. Como usted habrá podido notar por la discusión que se ha suscitado hasta ahora, su presencia y su comparecencia, ya le hemos hecho un sinnúmero de preguntas sin estar usted en los estrados. Quisiera que usted se expresara... Es notable la ausencia de discusión en su ponencia sobre qué constituye o emolumentos y cuál es el significado o el alcance de la sección 10 del artículo 6 de la Constitución. Igualmente es notable la ausencia de discusión sobre la posición anterior que había asumido el Departamento de Justicia con relación a esa pieza legislativa que se presentara, que parece que ahora es totalmente opuesta a lo que había dicho con anterioridad el Departamento de Justicia. Me gustaría entonces que usted, si es posible, comenzara con esas dos preocupaciones que tengo yo y sé que tienen varios de los compañeros del tribunal. Sí, y por cierto, para añadir a lo que dice la compañera Rodríguez Rodríguez, en varios de los alegatos, y ya se mencionó, no recuerdo por cuál de las partes peticionarias, el caso de Ávila Bersugela y un artículo de revista jurídica del catedrático José Julián Álvarez, quien resulta interesantísimo porque no solamente el profesor habla con relación a las implicaciones de derechos del artículo, sino que en particular porque él fue abogado de parte, así que tiene conocimiento judicial de lo que allí ocurrió. Ese caso, como usted conocerá, procuradora, trataba de unos cinco jueces, de ex jueces del tribunal supremo, que atacaron la constitucionalidad de la 17 de allá para 1985, entre otros argumentos. Y los incumbentes en ese momento. Incumbentes, correcto. Que atacaba la constitucionalidad del artículo porque afectaba... Que como un dato histórico todavía estoy yo aquí. Sí, y el juez presidente estaba ahí. Uno de esos incumbentes era el juez presidente, el hoy día es el juez presidente. Se atacaba la inconstitucionalidad de la ley porque, entre otras cosas, violaba la independencia judicial. El juez Flavio Cumpiano dictó sentencia declaratoria declarando inconstitucional la ley y el caso, pues, se presentó en el tribunal supremo como una apelación, pues, se había declarado la inconstitucionalidad de la ley. Interesantísimo es el hecho de que, por cierto, el que hoy es su secretario, el compañero Rafael Ortiz Carrión, fungió como procurador general y presentó una solicitud allanándose porque entendía que, en realidad, la ley era inconstitucional. Un hecho, un caso bien parecido a esto y circunstancias muy parecidas a esto. Usted ha escuchado la amplia argumentación que ha habido con relación a ese caso y yo le preguntaría si el departamento en este momento no estaría dispuesto, basándonos en ese precedente, a reconsiderar su posición en el sentido de allanarse a la solicitud de los peticionarios de que la ley es inconstitucional. ¿Cuál sería su posición? Atiendo brevemente ese último acercamiento que nos hace. El departamento de justicia está convencido de que la ley 162 del 2013 es plenamente constitucional. No disminuye los sueldos de los jueces del sistema judicial. ¿Cuándo se convenció de eso el departamento de justicia? Porque en la legislatura el 20 de diciembre le dijeron lo contrario precisamente en un documento del secretario de justicia, en una ponencia firmada precisamente por el licenciado Ortiz Carrión. ¿Qué pasó entre el 20 y hoy que cambiaron de posición? O mejor aún, ¿cuál de las dos posiciones es la correcta? Porque hace 20 días nos dijeron que lo que no se podía, ahora uno dice que se puede. Si me permite. Antes era blanco. Por el mismo secretario. Por el mismo secretario. Si me permite. Mi querido compañero, vamos a darle una oportunidad a la señora procuradora. Estoy dispuesta a contestar todas sus preguntas. La señora procuradora para que pueda contestar la pregunta y exponer su posición. Contestaré las preguntas en el orden en que fueron planteadas. Comienzo atendiendo la preocupación de la honorable juez Rodríguez en torno a la posición de la oficina de la procuradora general sobre el alcance y la aplicación a este caso del término emolumento. Es bien importante. El alegato de la oficina de la procuradora general parte de la premisa que la única cláusula constitucional que cobija a los jueces, al sueldo de los jueces, es la sección 11 del artículo 6 de la Constitución. Esa es la disposición constitucional específica que se dirige a los jueces y restringe la protección económica a los intereses de los jueces, la restringe a los sueldos. La protección independiente de la sección 10 del artículo 6 aplica a funcionarios públicos en términos amplios. Los jueces tienen una protección particular en la sección 11 que restringe el ámbito de la protección a los jueces al término sueldo. Es por tanto nuestra posición que este tribunal tiene que analizar el reclamo de los demandantes a la luz de que la intención y el texto de la Constitución, ambos exigen concluir que la protección a los jueces se restringe a sueldo. Y donde el constituyente dice sueldo, no dijo pensión de retiro, dijo sueldo. ¿Y cuándo fue que el departamento se convenció de esa posición? Porque el 20 decía lo contrario. Y a mí particularmente me preocupa que una parte cambie de opinión tan tajantemente de afirmar una cosa y luego negarla sin que yo vea un estudio legal o un razonamiento que lleve a esa conclusión. En un término tan corto de tiempo. En un término tan corto. Le voy a explicarla. Es un asunto tan importante como son las disposiciones constitucionales. Y para que lo incluya en la contestación le pregunto si eso es así. Mire, el artículo 6, sección 10, que es el que dice que ninguna ley prorrogará el término de un funcionario ni disminuirá su sueldo de monumentos después de su elección o nombramiento. Es una traducción literal del artículo 15, sección 4 de la Constitución de Delaware de 1897. Y los constituyentes en Puerto Rico decidieron usar esa protección. En Delaware se ha resuelto tan reciente como 1999 que esa disposición aplica a los jueces. ¿Por qué este tribunal no debe encontrar persuasiva esa jurisprudencia ante un artículo idéntico de la Constitución? Bueno, yo creo... Déjame añadir una cosita. Sí, me perdona. Un segundo. Una expresión muy corta porque un poco eco de lo que dice el juez Martínez Torres. Yo creo que no tenemos que ir tan lejos a Delaware y solamente ir al diario de sesiones de la Convención Constituyente. cuando se presenta lo que se convirtió en la sección 10 del artículo 6, el presidente de la Comisión del Legislativo, que fue quien lo presentó, el delegado Negrón López, explicando el alcance de esa disposición, dice que se refiere... Dice lo siguiente, dice... ¿Qué es lo que busca esa disposición? ¿Qué se busca con esa disposición? Cito, que el Poder Legislativo no les limite los sueldos, disminuya sus sueldos como un castigo, de manera que es una protección a la independencia de los funcionarios de la rama ejecutiva y judicial. Cierro la cita. Es decir, Negrón López, el delegado Negrón López, nos está diciendo que esa sección, que luego se va a convertir en la sección 10 del artículo 6, está visualizada para proteger a los funcionarios que desempeñan cargos en el ejecutivo y el judicial. ¿A qué funcionarios del Poder Judicial se estará refiriendo si no es a los jueces? Antes que comience, nada más añadirle algo. ¿A usted no se le olvidó la sección 10 del artículo 5, ¿verdad?, de la Constitución? No, no, estaba contestando específicamente la pregunta en torno a los emolumentos. Pero después quiero que me añada este, porque ahí habla expresamente del sistema de retiro de los jueces en la Constitución. En una cláusula separada, en relación a la cual al discutir la importancia del retiro de los jueces, no se determinó que era necesario proteger el monto o la fórmula de la pensión de cambios razonables y necesarios, como lo que ocurre aquí. O sea, que emolumentos, según su criterio, honorable procuradora, no incluye pensión. No incluye pensión. No incluye pensión. A mí me parece que, primero, con toda honestidad, y usted sabe el respeto y la admiración que le hemos tenido, de hecho, ha estado aquí unas cuantas veces y con toda seriedad, yo entiendo que usted es una profesional de primer orden. Pero a mí me preocupa, porque yo no encuentro fundamento en el historial legislativo, en los discursos de la Convención Constituyente, nada que avale su teoría de que no incluye retiro, no incluye emolumentos. Pero es que, además, a mí me parece que no hace sentido a la razón el hecho de que los padres de la Constitución, adoptando lo que son otras jurisdicciones, enfatizaran tanto en la independencia judicial como un criterio necesario para que nuestros jueces estén libres de toda presión. Y todo puertorriqueño reconoce la importancia del retiro, tanto así que el propio gobernador, Honorable Hernando García Padilla, ha dicho que esto es un asunto de primer orden, que él necesita salvar el retiro. Así que todo ciudadano reconoce la importancia del retiro como esos beneficios por los cuales yo estoy trabajando. Entonces, ¿cómo es posible que los padres de la Constitución, cuando pensaran en que deberíamos quitarle toda presión a los jueces, solamente hablarán de sueldo? Sin embargo, los retiros, que es tan importante, no solo para los jueces, para todo puertorriqueño, lo dejara fuera. ¿A usted le hace sentido eso? El sentido lo proveryeron los propios delegados de la Convención Constituyente. En la página 1974 del Diario de Sesiones, se dice que se utilizaba la palabra sueldo en la Constitución porque se asocia a la paga por servicios prestados al gobierno. Los constituyentes, en su sabiduría, entendieron y eran plenamente conscientes de que limitaban el sueldo a la paga directa. ¿Y qué sabe directa pero licenciada, ¿y por qué entonces añaden el término emolumentos? O sea, ¿por qué sí? Incluyen a todos los demás menos jueces. Para que sea elegante, para que en vez de sonar una sola palabra, sueldos, pues suene un poco más de peso, sueldos y emolumentos, o tiene un contenido. Sabemos que no le escribimos actos inútiles, expresiones inútiles a los legisladores y mucho menos a los constituyentes. Precisamente porque los constituyentes no hacen actos inútiles, es que le dedicaron una sección separada a la constitución a los jueces y le dieron protección solo al sueldo. Ciertamente... Pero, pero si hablamos, no estamos... Perdón, aquí se ha hablado de la independencia judicial, se ha explicado que no es una protección a los jueces, sino que es unas limitaciones al poder legislativo y ejecutivo sobre los jueces dirigidos a proteger a la ciudadanía para asegurar que la ciudadanía tenga en sus jueces y sus juezas personas que no tengan que considerar nada, que no sea la justicia de los casos que tienen ante su consideración. Permítame terminar. Entonces, si es así, ¿por qué estamos con esta insistencia en cómo se define una palabra y no cómo se entiende un concepto como es la independencia judicial? Y a esos fines me refiero también a los papeles de la Convención Constituyente, cuando el delegado Ramos Antonini nos habla de las distintas características que la Constitución tiene para asegurar la independencia judicial y nos dice la quinta característica es la que se refiere a la compensación de los jueces. Esta proposición se establece categóricamente que no se podrá disminuir la compensación, sabemos que compensación era un término más amplio en los Estados Unidos de donde se quería adoptar de ningún juez durante su inconveniencia. Dice, no hay necesidad de explicar el alcance de esa disposición y así mismo no en otro párrafo sino punto y seguido y así mismo se establece que la legislatura de Puerto Rico aprobará un sistema de retiro para los jueces. ¿Por qué se va a entender que el sistema de retiro para los jueces no tiene esa, no responde a esa misma preocupación por la independencia judicial? Quisiera aclarar, el Estado ni el legislador están argumentando o minimizando la importancia de la independencia judicial, ciertamente las cláusulas constitucionales en controversia adelantan el importante principio de la independencia judicial, pero en su aplicación concreta, eso es un ideal y un principio que nuestra constitución adelanta, pero en su aplicación a la pensión de los jueces no tiene la consecuencia de eximir el sistema de retiro de los jueces de cambios razonables y necesarios a la fórmula de la pensión de los jueces. Eso no está exento. La cláusula constitucional... Ese no es el asunto que estamos discutiendo aquí, aquí nadie está hablando de que no se pueda enmendar el sistema de retiro de los jueces, lo que estamos hablando es, el único asunto planteado en este caso es si esas enmiendas se pueden aplicar a los jueces en funciones. Y se pueden aplicar porque la protección contra la disminución en sueldo se limita al sueldo, este tribunal no la ha extendido en relación a empleados públicos, no ha extendido la... ¿Pero qué sentido tiene extender una protección a la compensación presente para evitar que un juez se sienta castigado o intimidado cuando tiene un caso de un ciudadano particular contra el Estado y decir, sin embargo, que no te puedo bajar el sueldo hoy, pero ¿sabes qué? La compensación que vas a recibir mañana cuando te retires sí te la voy a reducir. ¿Cómo usted me puede argumentar que un juez ante esas circunstancias no está expuesto a la intimidación o al castigo por parte de los poderes políticos contra los cuales ese juez tiene que responder, tiene que resolver cuando un ciudadano tiene un agravio que interesa? O sea, volvemos a lo que estábamos hablando al principio. Yo creo que estamos bajo premisas distintas y por eso es que no... Yo quisiera... Si me perdona el muestre ya. Hablamos al principio de la importancia de la independencia judicial. La independencia judicial no es para que los jueces se ganen un salario o reciban una pensión o se sientan privilegiados como dicen en los talk shows de los que hablaba el compañero Sánchez Martínez al inicio. La independencia judicial es una garantía para que el pueblo de Puerto Rico sepa que dentro de su gobierno hay una rama que no es una agencia de gobierno es una rama separada la única que le puede decir a las otras cuando traspasan el umbral de lo permitido bajo esa constitución o bajo las leyes hasta donde pueden llegar y lo que no pueden hacer. esa garantía es para el pueblo para que el pueblo sepa que va a tener un ente imparcial que va a juzgar esos agravios del pueblo no a base de qué consecuencias puede tener hoy o en el futuro sobre su pensión sino a base del derecho aplicable y de la justicia que le haga justicia a esas personas. decir que la única garantía de independencia judicial es la compensación presente y olvidar el efecto que puede tener sobre ese funcionario la compensación futura porque eso es lo que es la pensión la compensación futura y decir que eso no tiene el mismo efecto de erosionar la independencia judicial a mí me parece insostenible. Licenciada quiero tratar de comprender y usted lo que nos plantea es que el concepto de independencia judicial en esta circunstancia particular está divorciado del aspecto de la pensión Eso no es lo que estamos planteando Yo le pido a mi compañero vamos a dejar que la procuradora pueda contestar la pregunta que se le han formulado señora procuradora Muchas gracias No estamos divorciando la importancia de la independencia judicial ni como ella incide en el sueldo en la compensación de los jueces Nuestra posición es que la protección que se le en primer lugar los demandantes han equiparado independencia judicial con la posición económica de los jueces y sin explicar cómo los cambios introducidos en la ley pueden incidir en la facultad de los jueces de adjudicar adecuadamente una controversia Aquí no ha habido una explicación es un argumento con todo el debido respeto circular se dice que naturalmente no habría independencia judicial si se reduce la fórmula de retiro este plan de retiro le garantiza una pensión final a los jueces mayor a la aportación que harán durante el periodo de su desempeño al sistema se garantiza la estabilidad económica de los jueces lo que ha cambiado la ley es la fórmula y el legislador tiene poder soberano de enmendar el plan de retiro sobre todo en un momento de crisis no minimizamos la independencia judicial no minimizamos la cláusula constitucional que los protege a todos de disminuciones en el sueldo la pensión no es un sueldo no los constituyentes no equipararon sueldo a pensión restringieron el sueldo a la paga directa que reciben los funcionarios y no la extendieron eran conscientes de que en las cláusulas podrían haber incluido el término pensión y no lo hicieron y quisiera destacar que la ley de retiro en el 1954 definió sueldo si me permite la retribución anual recibida por un juez por sus servicios como tal en el 1954 dos años después que se aprobó la constitución y la pensión en la contribución anual por los servicios que el juez rindió antes cuando estaba en funciones entendemos la importancia de la independencia judicial lo que no podemos tolerar es una interpretación absolutista del derecho a que no se disminuya el sueldo para equipararlo ampliarlo a una pensión cuando los constituyentes no visualizan con todo el respeto y si me permite ya los compañeros han discutido unas normas constitucionales el compañero Martínez Torres ha mencionado normas de derecho comparado quisiera saber si usted ha tenido la oportunidad de leer las resoluciones 4032 y 40146 de la organización de Naciones Unidas en la cual la independencia judicial la ata a unos principios y uno de ellos es en los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura que se le garantice a la judicatura una pensión similar al salario de los jueces o sea estamos hablando aquí de un principio universal recogido inclusive y avalado por Estados Unidos de América o sea que no estamos hablando aquí de una disposición o de un capricho o de un asunto meramente local esto es un principio universal todas las naciones aspiran a que sus jueces tengan un sistema de la judicia de retiro de la judicatura a un nivel similar de su salario y en el contexto en que fue aprobado es en los derechos humanos en la administración de la justicia o sea como una cuestión como bien exponen algunos de los compañeros no del beneficio del pueblo no del beneficio del juez particular sino para la adecuada administración en el contexto de los derechos humanos en este caso y repito la protección al sueldo de los jueces y la protección de la independencia judicial opera en beneficio del estado y de los ciudadanos no se está cuestionando lo que no podemos aceptar es una interpretación indebidamente amplia y expansiva de la protección de la cláusula constitucional al sueldo de los jueces esa es la posición ¿por qué no podemos tener una interpretación amplia de los derechos del pueblo para reparar los agravios que le hagan las ramas políticas del gobierno ¿para qué estamos aquí entonces? la cláusula constitucional en su texto y en como se concibió a la optarla no se extiende a la interpretación respetuosamente que los demandantes están exponiendo licenciada procuradora usted insiste en eso y desde la juez Rodríguez la juez Fiol ha citado directamente tanto el delegado Ramos Antoni diciendo cosas que yo no le he y usted insiste en esa posición si me permite algo déjeme citarle algo para que usted me diga su posición que le estoy leyendo de esta ponencia escrita del licenciado Luis Sánchez Betán secretario de justicia y tiene fecha del 20 de diciembre del 2013 y se la está enviando al honorable Jesús Santa Rodríguez presidente de la comisión de asuntos laborables y sistemas de retiro del servicio público de la cámara de representantes le voy a leer la primera línea y las últimas líneas dice nos place brindarle nuestros comentarios legales en torno al proyecto de la cámara 1595 y ahora le voy a leer el final después que él hace todo su análisis en vista de que esta medida legislativa se atiene a la normativa antes expuesta a lo que explica en su comunicación al disponer su vigencia a partir del 1 de julio de 2014 sin afectar el retiro garantizado constitucionalmente a los actuales jueces y ex jueces el departamento de justicia no presenta objeción legal alguna para que el proyecto de la cámara 1595 continúe con su trámite legislativo su jefe el 20 de diciembre ¿estaba correcto aquí o estaba errado? esa ponencia no es inconsistente con la postura que hemos asumido y si me permiten lo podría explicar voy a comenzar por la naturaleza del tipo de ponencia que el secretario de justicia hace a la legislatura en su deber estatutario de asesorar a las ramas ejecutiva y legislativa del país el secretario procurador añádele una situación adicional en 23 de julio de 1985 el entonces secretario de justicia Héctor Rivera Cruz en una opinión dirigida al gobernador respecto al proyecto del senado 613 que era muy similar al que está aquí ante nuestra conciencia ante nuestra conciencia o tenía unos aspectos similares sostiene como una opinión formal del secretario de que la medida aprobada por la asamblea legislativa era inconstitucional ha habido cambio ha habido porque no era prospectiva ha habido cambio en alguna otra opinión del secretario desde entonces que sostenga una posición distinta no conozco opiniones publicadas pero quisiera tener la medida del asunto y poder atender tanto la pregunta de la ponencia como de esa opinión del secretario de justicia que en el 1985 se emitió previo a la decisión de este tribunal en el 87 de Bayron que cambia significativamente la normativa bajo la cual se analiza la naturaleza de los derechos de pensión que ya no se consideran como una dadiva sino como un contrato y tenemos una postura bien definida para poder distinguir tanto esa opinión como el caso de Dávila y como para establecer el departamento de justicia de ordinario cuando el gobernador va a firmar un proyecto de ley consulta con las entidades gubernamentales solicita la opinión de las entidades gubernamentales referente al proyecto de ley a modo consultivo luego que ha sido aprobada por la asamblea legislativa aquí ocurrió eso y hay una opinión del secretario de justicia un memorial del secretario de justicia recomendando la aprobación de la ley en cuanto al estatuto que se aprobó finalmente en este caso el secretario de justicia simplemente presentó una ponencia sobre la el estatuto el proyecto inicial que no fue al gobernador una vez una vez una vez el gobernador recibe la aprobación la aprobación la aprobación de ley por parte de la asamblea legislativa lo que tenía la asamblea legislativa era una un memorial del departamento de justicia recomendando que fuera prospectivamente una vez se aprueba se aprueba la asamblea legislativa aprueba el proyecto y le hace los cambios a la legislación propuesta por el gobernador porque el gobernador propuso una legislación prospectiva fue consultado el departamento de justicia referente a eso la información que tenemos es que no hubo una consulta formal y no se emitió una consulta formal en la ponencia porque eso fue lo que ocurrió en la situación anterior cuando se aprobó una legislación el gobernador Hernández Colón consulta con el departamento de justicia y eso es lo que da lugar a la opinión del secretario de justicia que por cierto nunca fue publicada pero forma parte del expediente de este tribunal y eso es lo que motiva que el procurador general desista de la apelación y desista con perjuicio de la apelación ese caso se distingue se trata de una opinión que en nuestro ordenamiento como este tribunal conoce tiene otro peso las ponencias que se hacen a la legislatura son expositivas a la luz del texto específico del proyecto el secretario de justicia en el mes de diciembre del 2013 expresó las consideraciones constitucionales de política pública que incidían en la aprobación de la medida que estaba ante la consideración pero todos sabemos que la asamblea legislativa es la que tiene el poder soberano de decidir el peso que le da a la ponencia del secretario de justicia como a la de los otros funcionarios que comparecen por eso pero es que nosotros no estamos evaluando las motivaciones de la asamblea legislativa lo que nos preocupa es que el 20 de diciembre bajo la firma del subsecretario que está en cuenta aquí el distinguido compañero Rafael Tiz Carrion el secretario condicionó la aprobación del proyecto original a que fuera prospectivo difiero de su interpretación el secretario determinó en vista de que esta medida legislativa se atiende a la normativa antes expuesta al disponer su vigencia a partir del 1 de julio sin afectar el retiro garantizado constitucionalmente en vista entonces estamos de acuerdo con el mismo entonces la asamblea legislativa no hace caso a lo que dice el secretario de justicia como tiene un perfectísimo derecho pero mi preocupación es que 20 días después el 10 de enero la distinguida procuradora general presenta un proyecto en la que apala la retroactividad una ponencia en que avala la retroactividad como correcta cuando 20 días antes habían dicho que eso no se puede hacer y si se hiciera de esa manera nosotros no lo avalamos quisiera puntualizar que es incorrecto determinar o aseverar que este estatuto tiene aplicación retroactiva conforme a la opinión de este tribunal supremo en el caso de Trinidad Hernández un estatuto que enmienda la fórmula de una pensión de retiro tiene efectos como este tiene efectos prospectivos y se resolvió que ese estatuto bajo la ley 3 no tenía una indebida aplicación le aplica a los jueces en funciones y a los jueces retirados la ley 3 aplicaba a los funcionarios a los funcionarios públicos que estaban en funciones y a los futuros le cambia las condiciones a los jueces es el mismo principio allí lo que se discutió era otra cosa pero esta ley no tiene la pregunta es bien sencilla esta ley la aplica a los jueces en funciones la aplica a los jueces en funciones no tiene en la excepción de derechos no tiene una aplicación impropia retroactiva que afecte derechos adquiridos es aplica a jueces en funciones no tiene una indebida aplicación ese análisis de la ley de retiro bajo ley 3 se hace bajo la cláusula de menoscabo de obligaciones contractuales donde eso no se puede hacer de ordinario a menos que haya unas razones de alto interés público apremiantes razonables y todo un escrutinio que no aplica en el caso del artículo 6 sección 10 ese escrutinio si aplica en el presente caso porque conforme he explicado el sistema de retiro de los jueces está sujeto a modificaciones razonables y necesarias porque no se inmuniza el sistema de retiro de cambios aun cuando apliquen a los jueces en funciones porque no se trata de una disminución en el sueldo habiendo establecido eso la ley se analiza bajo un estándar de razonabilidad y deferencia y cuando se analizan las disposiciones no hay una aplicación retroactiva indebida de la ley por eso la ponencia que hemos hecho ante este honorable tribunal no es inconsistente con las expresiones del honorable secretario de justicia que analizó otro proyecto de ley otra vertiente que aplicaba solamente a futuros jueces la asamblea legislativa ¿quién presentó el proyecto de ley? es que en el proceso legislativo el gobernador puede promover y presentar un proyecto de administración promovido perdóneme es un proyecto de administración promovido por el gobernador ¿verdad? comenzó en el desacuerdo y en ese déjeme dejar el récord claro porque es que aquí públicamente se ha vilipendiado al señor juez presidente diciendo que él fue el primero que salió aquí diciendo que esto era inconstitucional y eso no es correcto en el récord quien primero dijo que sería inconstitucional aplicar esto de manera retroactiva o sea a los jueces en funciones y a los jueces retirados no fue el juez presidente fue el gobernador en la exposición de motivos del proyecto de ley que sometió a la asamblea legislativa y a eso es que se refiere la opinión del secretario de justicia que leyó el juez Felipe Berti y la exposición de motivos de la ley original también por eso la exposición de motivos del proyecto y eso era así por eso señalaba el licenciado Martínez un pierre hace un rato la diferencia entre el texto y el título de la ley porque eso fue así hasta última hora que en la cámara en el floor en el hemiciclo se trajeron unas enmiendas aplicándoselo a los jueces en funciones y a los jueces retirados sin mayor explicación ni debate de hecho el debate duró menos que lo que duró la pregunta que yo le estoy haciendo y de eso es que se trata pero la pregunta es bien sencilla ¿por qué este tribunal no le debe hacer caso al gobernador de Puerto Rico en su posición inicial y al secretario de justicia en su ponencia? el gobernador presentó un proyecto distinto que establecía un programa híbrido aplicable a futuros jueces el proyecto que la asamblea legislativa en sus prerogativas aprobó es uno distinto por eso estamos diciendo que el que sometió al gobernador por eso la OAT lo endoso y por eso la posición del compañero con el debido respeto son proyectos distintos y este tribunal tiene el deber de analizar el contexto el texto del proyecto que se aprobó y verá esa es su contestación procuradora pues entonces yo le recomiendo que considere con mucha con todo el respeto y el cariño que le tengo yo le recomiendo que cuando termine la vista las consultas que siempre hacen las partes usted considere la propuesta que le hizo el gobernador licenciada déjeme traer otra cosita usted es su alegato yo quiero leerle unas manifestaciones públicas y estamos tomando conocimiento judicial del gobernador expresando que por tratarse de una rama gubernamental refiriéndose a la medida la constitución impide se reduzcan las compensaciones a los jueces que están en su puesto fueron palabras de la honra del gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla el gobernador primero que nada no son contrarias a la posición no impiden que el secretario de justicia y esta honra de la procuradora ponga en posición en este tribunal de aseverar que la constitución no prohíbe que se disminuya la pensión la compensación el término de compensación más amplio no se emplea en la constitución cuando se habla de sueldo de los jueces por ende es nuestra postura que no se extiende la protección constitucional a sueldo de todas formas las expresiones que ha hecho el gobernador no se pueden tomar aquí como un análisis del proyecto final que se aprobó el gobernador es abogado en el curso de unas consideraciones a la luz de unos comentarios públicos que se habían hecho sobre la ley y expresó que era consciente de las consideraciones constitucionales que estaban en juego lo que no impide que después cuando le imprimió su firma al estatuto aprobado estaba convencido de que el mismo es constitucional y nosotros como departamento de justicia defendemos su constitucionalidad convencidos de que no se disminuye el sueldo ni se disminuye ni se afecta la posición económica de los jueces en el sentido constitucional que los constituyentes quisieron proteger licenciada quisiera que me conteste algo otro asuntito usted su alegato no menciona mucho como ya indicaron anteriormente los independencias judiciales yo quiero que usted me hable de eso le voy a leer esta parte de la ley de la ley 162 ok dice no obstante lo anterior después de todo lo que dice dicen aquellos participantes que cualifiquen para solicitar una pensión por retiro según se dispone aquí en o antes del primero de julio de 2015 podrán recibir una pensión igual al 75% del suelo más alto de vengado como esto ya lo hemos discutido aquí o sea que es como una invitación para decirle todavía te puedo dar 75% si cualificas para pensión y te vas antes del primero de julio de 2015 usted no cree que esto incide y atenta contra la independencia judicial que usted sabe que el propósito de ese principio es evitar que la judicatura esté sujeta a represalias a presiones a intervenciones indebidas de las otras ramas políticas usted cree que un juez que está en funciones y ya cualifica para retiro pero no tiene que retirarse por una de dos razones porque no ha llegado a los 70 años de edad o porque no se le ha vencido su término usted no cree que es una presión indebida que le están diciendo no te doy el 75% o te tienes que ir ahora usted cree que eso no es una presión que dice ah te puedes quedar si quieres pero entonces te la bajo al 60% ya no coge el 75% usted no cree que eso incide con la independencia judicial que by the way déjeme añadirle algo como ya mencionaron y la base tiene las estadísticas porque ellos tienen la información para saber cuáles jueces cualifican para el retiro que se puede retirar si quisieran si quisieran y ha mencionado que hay como 50 jueces que cualifican para eso de los 364 actuales eso es aproximadamente un 15% de todos los jueces que el gobernador el día de mañana si todos esos jueces se dejan llevar por esa presión y dicen me tengo que ir porque si no me van a bajar la pensión tiene el 15% de todos los jueces que lo puede nombrar y puede nombrar las personas que él quiere tan pronto se vayan eso no incide contra la independencia judicial respetuosamente entendemos que esta cláusula no incide sobre la independencia judicial no es una presión indebida al contrario se debe interpretar como una cláusula de salvedad para un grupo de jueces al igual que se hizo en la ley 3 que una cláusula de salvedad para que haya una elección de retiro aun si esa cláusula de este tribunal particular la entendiera que es inconstitucional hay una cláusula de separabilidad de la ley que no haría la ley inválida de su faz que después sea todo ese es el argumento de la parte demandante no hay ni una sola alegación en esta demanda de las cláusulas específicas impugnando específicamente la constitucional de esta ley me preocupa que se siga insistiendo en que la independencia judicial se lesiona automáticamente con medidas económicas que afectan de algún modo la posición económica de los jueces ese no es el ámbito de la aplicación de la constitución y no se ha hecho un argumento concreto de como en que extensión esta ley no está dirigida a presionar a los jueces en particular en adjudicaciones particulares de un caso no tiene un propósito ni tiene un efecto de imponer una presión indebida en la judicatura ¿Usted cree que el que se vaya por esto se está yendo voluntariamente? eso es lo que usted me está diciendo se está yendo voluntariamente porque se quiere aunque no se tuviera que las decisiones de este tribunal exponen que previo al retiro el participante no tiene un derecho adquirido sobre esa pensión por eso es que en el poder de reglamentación la legislatura puede hacer cambios razonables al sistema de retiro los jueces no están exentos de esa normativa adoptada por este tribunal a partir de Bayron y a eso quiero ir con el caso de Bayron pues Presidenta si me permite porque yo creo que podemos perdóname yo creo que podemos estipular que hay una gran diferencia entre la interpretación que usted está dando al concepto de independencia judicial y al alcance de la sección 10 y 11 de las secciones 10 y 11 del artículo 6 de la constitución de la constitución exacto y eso y creo que podemos estipular esa diferencia corresponderá entonces a este tribunal adjudicar cual de las dos posiciones que se han esbozado es la que verdaderamente recoge el alcance de las mismas y si me permite en esencia lo que usted nos está exponiendo es que usted está recomendando que nosotros al interpretar interpretemos bien restrictivamente el concepto de lo que es salario a sueldo y que al interpretar la constitución la interpretemos de esa manera tan estricta y no necesariamente como lo han interpretado en otros otros tribunales supremos con al interpretar posiciones disposiciones equivalentes entiendo que esa es su esencialmente su posición y quisiera puntualizar que muchos de los casos estatales que se han citado tienen disposiciones constitucionales distintas emplean la palabra compensación que nuestra constitución utiliza y se rigen por el historial de la convención constituyente de esos estados esos casos son ilustrativos y no vinculantes y se deben ver en el contexto en el que se resolvieron entiendo entiendo si lo que estoy tratando de resumir la suposición para ver si la estoy resumiendo adecuadamente es correcto quisiera quisiera procuradora que cuando vamos interpretando y respetando esa posición suya tiene esa posición y yo creo que la he puesto con mucha vemencia una vemencia admirable ha expuesto esa posición hay sin embargo tengo una pregunta que tiene que ver con la propia ley según fue aprobada la propia ley en su sección 19 señala que la ley dice lo siguiente toda ley o reglamento que suponga la presente queda por esta derogada y entonces continúa en tanto en cuanto otras leyes no entén en pugna con las disposiciones de esta ley y hasta el punto en que sean aplicables en lo que respecta a los derechos adquiridos y beneficios pagaderos de acuerdo con las mismas continuarán en vigor después de la fecha de vigencia de esta ley ¿a qué usted cree que se refiere el legislador cuando en esa sección 18 habla de derechos adquiridos y que esos derechos adquiridos van a mantenerse en vigor la pensión de los retirados se mantiene inalterada y es un derecho adquirido de los retirados solamente a eso se podría esa sería la excepción verdad inmediata que yo le daría al estatuto que los derechos adquiridos de los pensionados conforme a la normativa de este tribunal no se afectan y por eso es que el estatuto no tiene una aplicación retroactiva no sería que en el proceso como el gobernador inicialmente propone un proyecto de ley prospectivo quería ser claro que no se afectaran los derechos adquiridos y en la legislatura al enmendar la asamblea a la cámara de representantes en particular al enmendar casi a medianoche y con la prisa que lo hicieron no hicieron el cambio correspondiente discrepo respetuosamente este tribunal bajo los canones de interpretación debe tomar en cuenta que el legislador conoce el estado de derecho en materia de pensión conoce el caso de Bayron que citó en la exposición de motivos y conoce que no estaba afectando derechos adquiridos licenciada mire yo todavía tengo una pregunta que de verdad me gustaría ver si podemos llegar a un acuerdo usted insiste que la sección 10 artículo 6 de la constitución esa es la realidad constitucional habla de sueldos y emolumentos que a funcionarios públicos a término no se les puede menoscabar estamos de acuerdo con eso esa es la realidad constitucional esa disposición aplica a funcionarios públicos en general ok muy bien usted dice entonces que a todos los funcionarios públicos esa disposición aplica pero no a los jueces precisamente mi preocupación es esa que al atender un reclamo de funcionarios públicos en Bairón el tribunal no determinó que esa precisa cláusula protegía a ciertos funcionarios públicos de disminución en sus pensiones yo conozco lo que dice Bairón yo no tengo problemas pero mire siga mi línea emolumentos le aplica a algún funcionario público le aplica y no significa retiro para el funcionario público pero no a los jueces pero la realidad es que esa expresión dice que esos emolumentos no se pueden menoscabar usted me daría un ejemplo de qué implica esa expresión y a qué funcionario le aplica a otros emolumentos los mismos constituyentes discutieron voy a proceder una dieta un bono compensación adicional al sueldo que el empleado percibe al momento de ser empleado y no cuando viene pensionado ese tipo de emolumentos y en la constituyente o sea que al señor gobernador la constitución no permite disminuirle el bono de navidad o un bono de verano si existiera pero si permite por encima de la independencia judicial menoscobarle la pensión a los jueces la postura del estado si bajara un proyecto de ley y el gobernador lo firmara o por encima del veto del gobernador se le concediera un bono de navidad ese bono de navidad es intocable al amparo de la constitución pero no así la pensión de los jueces el gobernador estaría cobijado por la sección el bono de navidad se salva no estaría cobijado por la sección que aplica a los jueces por eso pero el emolumento si le toca al gobernador el emolumento le toca a funcionarios públicos en general que no están incluidos en la cláusula 11 de la sección 6 son funcionarios públicos en general de la rama ejecutiva que tienen protección que tienen protección de hecho los constituyentes intuyeron y los alegatos de algunas partes mencionan que el término funcionario público tiene una excepción amplia y aplica a funcionarios pero yo lo que quiero para ser pragmático es que me dé yo lo que le estoy pidiendo es un ejemplo dígame un solo un jefe de agencia un jefe de agencia el departamento del trabajo le aprueban un bono de navidad y después se lo quitan o le aprueban un bono de verano y después se lo quitan sería inconstitucional si este tribunal entiende que en monumentos se extiende yo lo que le estoy preguntando es su opinión sería inconstitucional bajo ese análisis que en monumentos va más allá del salario si estaría protegido pero el asunto que tienen aquí en controversia el tribunal no es otro tipo de monumento es la pensión y la pensión no ha sido interpretada por este tribunal conclusión bajo la interpretación que usted nos invita a adoptar el bono de verano del departamento del secretario del departamento de trabajo se salvaría porque sería inconstitucional menos cabárselo pero la pensión de los jueces que usted admite que están protegidos por la independencia judicial no se salvaría la pensión no está protegida bueno muchísimas gracias porque ahora ya casi ha tenido un segundo turno consumido un segundo turno este muchísimas gracias por contestar nuestras preguntas y por su presentación vamos ahora a continuar con los las réplicas los turnos correspondientes de réplica si es que las partes quieren alguna réplica vamos a proceder con con el licenciado Sánchez usted quiere consumir un turno de réplica algo bien breve si número uno levanta el micrófono para que identifíquese por favor Irán Sánchez Martínez abogado del juez Bravo solamente para llamar la atención al caso de Carper versus Tiffel que es de la corte suprema de Delaware en donde con este mismo lenguaje que tiene la constitución nuestra resolvió que la que la pensión de los jueces es un emolumento y resolvió el caso bajo esa protección constitucional y rehusó hacerle el análisis bajo cláusula de menoscabo de obligaciones contractuales federales específicamente yo invito porque el caso que han citado aquí de Bairón y los otros casos que andan por allí tienen que ver con la cláusula de menoscabo de obligaciones contractuales donde entran las situaciones de emergencia las crisis fiscales etcétera y lo otro que quería mencionar es que yo creo que es imposible decir que las pensiones que yo hoy día estoy recibiendo por ejemplo son las aportaciones que yo hice no es verdad yo el equivalente de las aportaciones que yo hice las consumí en los primeros tres años yo hace varios años que estoy recibiendo pensión mi pensión de las aportaciones que hace el juez Brown y los demás compañeros de estrado que están trabajando hoy día pero incluyendo a este servidor que hace 10 años me pudo haber retirado y continúo pero si a alguien le sobran años me puede dar claro o sea que no podemos equipar las aportaciones con pensión no lo son eso sería terminado muchas gracias si permite licenciado Martínez Umpierre le digo que no creo que sea necesario hacer una expresión de clase alguna porque no creo que se ha maculado el planteamiento nuestro muchas gracias licenciado en términos de la administración de los tribunales yo ahí ahí ahora licenciado muy buenas tardes nuevamente no tenemos comentario nos remitimos al alegato que presentamos de 37 páginas muchas gracias licenciado señora procuradora igualmente descansamos en las alegaciones y explicaciones que tenemos en nuestro alegato sobre las razones tanto bajo el texto la intención de la constitución y las razones por las que un aumento en la aportación de retiro no constituye una disminución del salario señora procuradora tengo una pregunta importante una última pregunta una penúltima y aunque tardía en argüendo le voy a comprar la teoría de que no aplica la independencia judicial y esa no es mi teoría quisiera aclarar perdona que la interrumpa la independencia judicial como criterio sí que no aplica esta controversia no tiene la extensión que las partes demandantes están exponiendo vamos a estipular que la independencia judicial no tiene la extensión que las partes demandantes quieren escribirle vamos a estipular que no aplican las disposiciones constitucionales del artículo 6 pero si me preocupo y quiero aclarar para el pueblo de Puerto Rico que usted dice los jueces están en la misma posición que los empleados públicos y aplica e invoca el caso de Bayron que exige razonabilidad pero exige también algo importante que el Estado demuestre que es la medida necesaria y que no hay una medida menos drástica y en el contexto de la aprobación de esta legislación a diferencia de otros sistemas de retiro en este contexto no hay un estudio actuarial no se hizo un análisis responsable fiscal así que a mi me parece y me preocupa y es preocupante que el Estado alegue que hay razonabilidad en estas enmiendas retroactivas y eso lo quiero dejar claro para el récord con la convicción de que aún bajo ese prisma de que estamos en la misma posición se invoca por parte de usted la ley 7 y no se creó ni siquiera un estado de emergencia en esta ley no se siguió un debido proceso de ley como se hizo en la ley 7 y eso quiero aclararlo para el récord porque me preocupa esa visión del poder soberano y de poder hacer este tipo de enmiendas retroactivas y de la razonabilidad la supuesta razonabilidad de esa acción quisiera aclarar que bajo el estándar de menoscabo de Bayron y de Trinidad Hernández el peso de la prueba de establecer que la ley es irrazonable y que no cumple un fin legítimo es de la parte demandante la ley se presume constitucional y la parte demandante que no lo ha hecho en este caso mediante sus alegaciones es a quien le corresponde establecer que la ley no es razonable y que no persigue un fin legítimo por el contrario este tribunal bajo la pauta de Bayron y de Trinidad tiene que darle deferencia al criterio legislativo al historial legislativo de la medida que en este caso expone específicamente a magnitud de la crisis estructural del sistema la magnitud del déficit directorial de 416 millones que necesitaba actuación inmediata precisamente para salvar la independencia judicial precisamente para cerrar el retiro honorable procuradora lo que pasa es que los demandantes en este caso no están basando su causa de acción en derechos adquiridos y Bayron todos nosotros conocemos perfectamente eso sí pero primordialmente es el asunto de la independencia judicial sí es que estábamos presumiendo que ya habíamos atendido el argumento constitucional y estábamos en menoscabo usted cree en la independencia judicial correcto la constitución establece el principio de independencia judicial y como funcionará este tribunal vengo llamada respetable correcto y usted cree que la independencia judicial como hemos discutido aquí es un principio cardinal de nuestra forma republicana de gobierno correcto que lo que implica es que los ciudadanos tengan la total certeza en ese caso es una garantía de los ciudadanos de cada uno de los puertorriqueños incluyéndolo usted y a mí que cuando vayamos a un tribunal sobre todo en casos que tienen que ver con el estado cuando me están expropiando mi casa cuando me están menoscapando mis retiros el ciudadano tenga la certeza de que ese juez está total y absolutamente libre de resolver sin presión alguna eso es correcto y nosotros creemos en eso sin embargo la diferencia es que usted entiende que cuando se le menoscaba el retiro a un juez por parte del estado eso no le crea la presión del que hablaba el legislador es que no ha habido un menoscabo ha habido un cambio en la fórmula de como se calcula la pensión de retiro no es un menoscabo gracias procurador muchas gracias señora procuradora muchas gracias a todos los distinguidos letrados que nos han acompañado y han representado a todas las partes yo creo que las controversias se han discutido claramente en la exposición oral que hemos tenido en la mañana de hoy también en los alegatos que han sometido a las partes yo quiero felicitar en el nombre de mis compañeros jueces asociados y jueces asociadas a los abogados que han comparecido en la mañana de hoy que han sometido a sus alegatos por su desempeño claramente han venido muy bien preparados se me acabó se me acabó el tiempo se me acabó el tiempo se me acabó el tiempo nada de hoy que han venido muy bien preparados y han hecho una exposición clara y han contestado con franqueza y con mucha firmeza sus posiciones sus respectivas posiciones dejando muy claro la diferencia entre las partes con referencia a este asunto yo quiero informar que el caso ahora queda sometido ante la consideración de este tribunal que lo considerará con la mayor cuidado el cuidado que amerita una controversia de esta naturaleza y resolverá según a tenor con la interpretación que haga este tribunal de los mandatos constitucionales así que muchísimas gracias a todos los presentes quiero dar por concluida la sesión de esta victoria sin antes pero antes de concluir quiero darle las gracias a todos por su presencia en la mañana de hoy muchísimas gracias concluida la sesión del tribunal todos de pie receso del tribunal amigos